Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Oh man, that fucking freak up on stage. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosil. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Eliana. ¿Cómo? Eliana. Eliana. Bienvenida, Eliana. ¿Cuántos años tenés? Treinta y cinco. ¿Y de qué te reís, Eliana? Nada. ¿Estás nerviosa? Más o menos. Estoy en Panamericana, en tráfico tremendo. Uy, la madre. Bueno. Escúchame, pero tenés una historia para contarnos. Que la historia capaz no da tanto miedo como estar en el medio del embotellamiento, ¿no? Claro. Te cuento. Bueno, tengo un hijito que actualmente va a cumplir once, ahora. Cuando tenía nueve meses, estábamos durmiendo la siesta. Vos entrabas a mi pieza, hay un mueble bajito, la mesita de luz, un pasillito y la cama. Cama de dos plazas. El nene estaba del lado del pasillito y yo más al medio de la cama. Los dos boca abajo. La luz entraba por la ventana que da la calle. Con la persiana baja me dio luz. No estábamos oscuras. Y veo como que, como estábamos boca abajo, como que alguien le agarra una manito y un pie y lo tira para abajo. Levanto la cara y veo el hombre de traje. O sea, la figura oscura, ¿no? Sí. Y lo miro y le digo, mientras me tiro para el costado de la cama, mientras el bebé yoyosaba, lo voy levantando y le digo, dejate de joder que es un bebé. Y me lo vuelvo a levantar a la cama y acá no pasó nada y nos volvimos a dormir. No pasó más nada. Hablo con mi marido, le cuento y le digo, mirá, le digo, pasó esto. Me dice, no, si acá no murió nadie. Me dice, casa familiar de los abuelos de él, italianos. Y hace dos días mi mamá me dice, no sé cómo salió el tema y le digo, bueno, porque tuve otro bebé. Le digo, bueno, por lo menos esta vez no pasó nada. Ah, me dice, hace dos días, dice, vi que entró como una nube blanca a la pieza, me dice. A la pieza donde está mi mamá. Sí. Y digo, ah, no, aquella vez fue una figura negra. No, no, acá era como un humo, dice, como una figura, dice, alta como Jonathan, como mi marido, un metro setenta, será. Dice, pero era como un humo blanco, dice. Digo, no, la verdad que ya la verdad no me asombra nada. O sea, no soy de creencias específicas, pero que ahí hay, ¿no? Mmm, Dios mío, gracias por compartir tu historia, che. No, de nada, gracias. Un abrazo, chau, chau. ¿Qué tal, cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana paranormal. Estamos en vivo, pasaron algunos minutos de las ocho de la noche en la República Argentina desde el lunes 6 de junio del año 2022. Desde ahora y hasta las doce de la noche. El ritual que ya lleva nueve años al aire. La noche pop especial paranormal. Yo me llamo Héctor Rossi, me voy a quedar con vos. A escuchar y a compartir historias hasta la medianoche. Si querés hablar en vivo con nosotros, ya mismo escribí la palabra vivo y mandala al WhatsApp paranormal. Acordate, desde ahora y hasta las doce de la noche dejamos de usar el WhatsApp de la pop y empezamos a usar el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Agendanos el WhatsApp paranormal. Escribí la palabra vivo. Te llamamos por teléfono nosotros. Te ponemos al aire y contás tu historia sobrenatural o mística. También podés llamar en vivo directamente. Llamada telefónica. Llamada de WhatsApp. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Si no te animás a hablar en vivo, pero igual tenés una historia, podés grabarla en un audio. Tomate dos minutos, tres minutos y la historia está buena. Graba tu audio de WhatsApp y envíalo al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Por último, puede ser que vos no tengas una historia paranormal y que te transformes en un recolector o recolectora de historias. En ese caso, pedile a tu gente que te envíen, que te manden su historia, a tus amigos, compañeros de trabajo, familia, por WhatsApp. Y ese audio, reenvialo al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Bienvenida, mona, otra vez a la noche paranormal. Hola, Héctor. Hola, paranormales. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Vamos a arrancar una nueva semana juntos, queriendo saber, como siempre, desde dónde nos están escuchando. ArrobaHectorLocutorOK. En Instagram, arrobaHectorLocutor. En Twitter, hashtag de 20 a 24 Pop Radio. Aquí estamos para acompañarte, para hablar de historias de todo tipo, espirituales, tenebrosas, impactantes, de reflexión. Desde dónde nos estás escuchando en este momento, en el aire de Pop 115. Hoy vamos a hablar un montón de temas, como siempre. Desde luego, esperamos tus historias al 11-27-84-1073, que es nuestra vía de conexión, nuestro WhatsApp paranormal. El tema de hoy es demonios. Nos hablamos muchas veces, pero hoy vamos a hablar de los demonios que mantiene el folclore japonés, la mitología japonesa, que está habitada por gran cantidad de demonios que protagonizan unas historias y leyendas realmente impactantes. Nos gusta mucho la mitología japonesa y por eso cada tanto tenemos algún tema de estos que nos dejan pensando. Hoy, en la noche paranormal, demonios del folclore japonés. Mándanos tu historia por WhatsApp 11-27-84-1073. Héctor, buenas noches, Marcelo, Tigre. Quería contar lo que me pasó en mi casa. Estábamos con mi señora durmiendo una madrugada, aproximadamente cuatro años atrás, y me pega un grito que había entrado alguien a la habitación. Cuando me doy vuelta, siento un corto dolor en el pecho y había visto una sombra negra, como si fuera un sobre todo, con un sombrero negro, una persona muy alta. Cuando quiero reaccionar, se me viene hacia adelante. Cuando logro ponerme de pie en la cama, esa aparece. Así que bueno, eso quería contarte, eso es lo que me pasó. Gracias. Gracias por compartirlo. ¿Quién habla? Hola, en vivo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Rosa. Hola, Rosa. Bienvenida. ¿De dónde sos? Soy mexicana, viviendo acá en Argentina. ¡Qué bueno! ¿Dónde vivís? ¿En qué barrio? Estoy ahorita en Pilar. En Pilar. ¿Y cuánto hace que estás en Argentina? Hace diez años ya. Diez años. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, bienvenida a nuestro país. ¿Tenés una historia para relatarnos? Obviamente que sí. Es la primera vez que estoy escuchando el programa. Mi pareja me había comentado que está buenísimo. Y bueno, ahorita disfrutando la cena, nos pusimos a escucharlo y está muy, muy bueno. Está bueno en serio. Pará, escuchame. Vos que sos mexicana, que los mexicanos tienen una gran cultura relacionada a estos temas paranormales. ¿Te gusta el programa? Sí, a mí me encanta. Bueno, qué excelente. O sea, está interesante escuchar de todos lados. O sea, creo que muchas historias son reales. Excelente. Bueno, escuchamos la tuya. Sí, mira, fue una que nos pasó aquí en Argentina. En una oportunidad que tuvo mi mamá de venir a visitarnos, fuimos a conocer el museo, el cementerio de Recoleta. Viste que es hermoso, que tiene un montón de arte, de historia, sus vitrales. Están perfectos, ¿no? O sea, es una parada obligada. Así que estábamos disfrutando de lo que es el mausoleo de Vita Perón. ¿Vale? Sí. Me pasa que se me desabrocha la bota, traía cordones, y me apoyo en uno de los escalones de uno de los mausoleos de un lado. Así que, pero algo llama mi atención, ¿no? Entonces se agarra y apunto, o sea, como me pongo a observar, y todo el vidrio empieza a tener como huellitas de manos de un niño como no mayor de dos años, yo le calculo. Como si estuviera, como ves cuando un niño está gateando y se apoya para levantarse. Bueno, todo el vidrio, empiezo a observarlo y me llama la atención. Le llamo a mi mamá, a mi amiga que iba con nosotros, mi pareja, y empezamos a observar las manitas, ¿no? ¿Ves que las puertas son muy altas? Sí. Todo el vidrio estaba marcado con manitas. Opa, o sea que un chiquito no pudo haber llegado tan alto, decís vos. Exacto, hasta arriba. Lo que me llamó la atención es de que a mí se me ocurre agarrar un papelito y ves cuando tallas la huellita y dices, oh, carajo, no está por fuera, está por dentro. Ah, bueno. Las huellitas venían de adentro. De adentro del mausoleo, mamita querida. Sí, del mausoleo que está al lado de Vita Perón. O sea, me quedé así como, todos nos quedamos y fue un frío que nos recorrió. Tremendo. Porque dices, no, esto no puede ser posible. Y empezamos a observar el mausoleo. El mausoleo se ve que tiene añísimo cerrado. Es de un adulto. O sea, ni siquiera era de un niño. Entonces es como que genial, ¿no? Sí, lo único que yo pienso es, pero te haría recontra morboso, que algún adulto con un bebé lo tuviera en brazos. Al bebé lo levantara y el chiquito pusiera las manitas del lado de adentro. Pero no la veo, me parece súper morboso eso. No, no, no. Y todo el vidrio, o sea, tiene las manitas, o tenía las manitas marcadas, como si estuviera gateando sobre el vidrio. Ay, Dios. Así de tamaño. Terrible. No es de que fuera un par de huellitas. Contamos nosotras doce huellitas de mano. Doce huellitas. Esto en el mausoleo del cementerio de Recoleta de Evita Perón. Sí, sí, sí. A un costado el de Evita Perón que ahí me apoyé. Sí, no, no. Y lo que pasó después nos sorprendió porque empezamos a pasear y llega un punto en que nos perdimos. Entre todas nos perdimos dentro del museo, del cementerio. No nos encontrábamos. Y bueno, terminé en un lugar que es un pasillo muy chiquitito y donde veías huesos literalmente de niños. Dije, ok, esto es impresionante. Y bueno, ya la persona una, o el que cuida, el vigilante nos dijo, no, se tiene que sacudir los días tres veces y les pasó esto. Así como, es algo increíble y fue acá en el cementerio de Recoleta. Gracias por compartir la historia con nosotros y por escucharnos. Te mando, contala a todo el mundo que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchás la pop. Claro que sí. Vamos a publicar algunos videos de YouTube en el Facebook y a darle la impresión. Me encantó, te mando un beso. Un beso, gracias, linda noche. Gracias, hasta la próxima. Estamos en vivo, nos ayudan un montón. En estos días te van a llamar de Ibope, te van a mandar la encuesta por mail de Cantar Ibope. Tenés que responder que sí, que escuchás radio de noche, que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás pop radio 115. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche escuchás la pop 115. Hola Mauro Campagnolo en la puesta al aire de pop. ¿Qué haces, loco, todo bien? Está Iván Cano, Lautaro Villamor en la producción, Rodrigo Blanco, editor, volvió la mona, Romina Carvallo, Alejandro Persia y Javier Fábregas coordinan la radio. Yo me llamo Héctor Rossi. Desde ahora y hasta las 12, juntos en nuestro ritual. La noche pop especial paranormal. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en la pop 115. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche. Acá, en la pop 115. ¿Quién habla? Buenas noches. Me llamo Luis. Hola Luis. Soy de la localidad de Los Polvorines. Bienvenido Luis. De un partido de Malvinas, Argentina. ¿Qué haces Luis querido? Te escuchamos, escuchamos tu historia. Tengo una historia de contarte. Me pasó cuando tenía 15 años con mi papá. Mi viejo labura es chofer de camionero de volquetes. Ahora en este instante, bueno, yo ya tengo 22 años, laburo exactamente de lo mismo. Y siempre me acuerdo de lo mismo. Con él íbamos a ir a, íbamos a una obra ahí en la ESMA. Donde, cada vez que íbamos, mi viejo siempre me contaba historias, viste, de la ESMA. Que ahí supuestamente mataban gente y todo, viste. Y con mi papá estábamos yendo una vez. Y esa noche no había lugar adentro, adentro de la ESMA. No había luz directamente, o sea, en el lugar no había luz para nada. Y ya antes de llegar, mi viejo me estaba contando una historia de lo que mataban gente y esto que lo otro. Llegamos al lugar y el de seguridad nos pregunta si conocíamos dónde estaba el tacho. Porque íbamos a cumplir un servicio. Era dejar un volquete y llevarnos otro. Llevarnos uno cargado. Dejar un vacío y llevarnos uno cargado. Cuando llegamos al lugar todo, yo la acompañé a mi papá, la parte de mi laburo era bajarme del camión, desenganchar el volquete, enganchar el otro e irnos. Bueno, cuando mi papá está bajando el tacho, ahí adentro de la ESMA, se empiezan a escuchar ruidos de cadena y griterío, viste. Yo me acerco a mi viejo y le digo, papá, se escucha esto. Me dice, no puede ser, me decía, es imposible. Y dice, bueno, está bien, papá, se escucha esto. Y yo todo cagado en las patas. Agarra a mi papá y me dice, bueno, desenganchar. Mira, desengancho y subo el camión, porque hacía un frío de loco de esa noche. Me subo el camión. Cuando mi viejo sube la pluma, que sería lo que hace bajar el tacho, sube la pluma, me dice, ¿qué, no desenganchaste? Me dice, ¿cómo no desenganché? Sí, desenganché, papá, le digo, está descargándole. Me dice, mira para atrás, me dice, el tacho es enganchado. Y yo ya había desenganchado. Me vuelvo a bajar, vuelvo a desenganchar y otra vez pasó exactamente lo mismo. La tercera vez que bajo, mi papá me dice, bueno, desenganchaste el lado, yo desengancho este. Cuando estamos desenganchando y tiramos para subir al camión, por las luces de adelante vemos pasar toda una sombra negra. ¡Pah! ¡Ay, Dios! Nos cagamos las patas con el papá, bajó. Volvió a subir el tacho y el tacho quedó enganchado. Así, todo como estaba el tacho subido y enganchado, todos nos fuimos a la mierda, no hicimos ningún cambio, no entregamos ningún tacho, nada. Bueno, entonces esta es mi historia. Gracias por contarla, che. Que tenga una buena recuperación. Gracias, loco. Y nada, te deseo lo mejor. Un abrazo grande. Viene ahí la radio, la escucho toda la noche. A contarle a todo el mundo, lo que te pido siempre, les pido a todos, cuéntenle a todo el mundo que estamos en popa en la noche. Olvídate, yo te escucho toda la noche. Bien, loco, te mando un abrazo. Un abrazo grande ahí para todos los oyentes y para vos. Espero que te recuperes. Dale, loco, un abrazo. Nos ayudan un montón. Ya estoy recuperado igual, ¿eh? Nos ayudan un montón. Si van al WhatsApp paranormal, tocan la foto, tocas la foto del perfil del WhatsApp paranormal, una vez que nos tenés agendados, en la foto hay un flyer. Toca la fotito, amplía la foto. Hacele una captura de pantalla a esa fotito de perfil del WhatsApp paranormal. Y la imagen la pones de estado en tu WhatsApp. Si sos más buena onda todavía, la reenvías a tus grupos de WhatsApp y a tus contactos de WhatsApp, para que cada noche seamos más. Gracias por eso, ¿eh? Ya saben, en Instagram, arroba popradio 101.5. Ahí está el video paranormal para ver y comentar. Arroba popradio 101.5. Mi Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Seguime en arroba Héctor Locutor Ok. Se viene el sorteo de la netbook paranormal. ¿Cuánta gente nos está escuchando en este super lunes 6 de junio? Reportate en Instagram, arroba popradio 101.5. Comenta en el video. O escribime en arroba Héctor Locutor Ok, si me querés seguir directamente. Hola Héctor. Yo quería contar que compramos un departamento en el 2018. Y mi nena Guadalupe tenía tres anitos y dormía en su habitación. Un día lloraba y vino corriendo a las 3 de la madrugada. Me dice que había un señor con la cara llena de sangre. Nosotros pensamos que era un sueño feo, pero después pasaron los días y mi hijo mayor contó que había un señor con la cara llena de sangre. Le dijimos que capaz escuchó lo que contó su hermanita, que no era nada. En la semana me cruzo con una vecina y me cuenta que el dueño se quitó la vida en el departamento y empecé a investigar. El dueño se había pegado un tiro en la cara. Desde esa noche escucho ruidos en la casa, siempre de madrugada. Mi historia es real. Como la historia real que va a haber hoy al final del programa, ya por las 12 de la noche, que es Historia Central Estreno. Yo les propongo que suban el volumen, porque vamos a compartir con vos un adelanto. Esta es la historia real de expiación de los pecados en primera persona. Soy ex sacerdote. Nací y ejercí mi vocación en la provincia de Córdoba. Lo que ahora voy a contar es la razón por la que dejé los hábitos. No quiero dar mi nombre, porque mi familia no sabe nada de esto. Yo a ellos les dije que me había enamorado y por eso colgué la sotana, pero es verdad cuando digo que la mentira no fue el peor de mis pecados. Pasó hace muchos años. Llevaba yo ejerciendo ya casi dos décadas de fervorosa labor sacerdotal. No me quiero hacer el agrandado ni nada por el estilo, pero en el pueblo yo era famoso por mis confesiones. A veces los que venían del otro lado pensaban que había un famoso en la iglesia, debido a la cola que podía llegar hasta la vereda. Es que siempre tuve el don de hablar con la gente. Creo yo que un sacerdote no debe ser un inquisidor. No importaba lo que me contasen, yo siempre tenía un consejo que darles. Una tarde, yo había terminado una reunión dentro de la iglesia. Estaba acomodando todo para cerrar el templo. Cuando volví a deserrar con llave la sacristía, vi que había un tipo sentado en los bancos de atrás. De entrada me di cuenta que no lo conocía del pueblo. Tenía una camisa blanca, pelo gris y bigotes. Me acerqué a esa persona. Tenía aspecto triste y el semblante de una persona de más de 70 años. Le pregunté si quería una confesión. Haciendo un gesto con la cabeza me indico que sí. Le señalé el camino al confesionario. Entramos. Varios segundos aquel hombre se mantuvo en silencio. Respiraba agitadamente. Rompí el hielo preguntándole si era del pueblo. Me sorprendió enterarme que era de una zona, que estaba a por lo menos tres horas de distancia. Peor aún, el tipo había venido caminando. Esto fue lo que me dijo. Padre, perdóneme. Yo hace mucho hice algo malo. Ahora me mandaron a que le entregue a usted un mensaje. Yo no quería hacerlo, pero cuando menos me di cuenta, ya estaba caminando por la ruta. Yo quise sacarle más información, pero este sujeto no paró de hablar. Esto es una manera de pagar parte de mi deuda. Decirle a usted que deje de usar su don. Él dice que le cuesta mucho sembrar el pecado para que usted ande sacándolo del alma. Yo estaba mudo. El tipo comenzó a llorar. Abrió la puerta del confesionario y se fue corriendo. Yo salí tras él. Llegué hasta la calle en el momento exacto para ver cómo el tipo totalmente fuera de sí. Cruzaba la calle sin mirar. Una camioneta lo levantó como a un muñeco de trapo. Murió en el acto. Solo un adelanto. Pará, pará, un cachito, Mauro, que recién empezamos y tenemos que hacer el programa hasta las 12 de la noche. Solo un adelanto de la historia central estreno de hoy. No, no, que adelanto. Adelanto de sueldo. Dale, Héctor, dale. Quédense con nosotros. ¿Qué les pareció hasta acá la historia? Dale, Héctor, me la dejaste picando. Quédense con nosotros. ¿Qué les pareció? 11, 27, 84, 10, 73, 11. 27, 84, 10, 73. Tres, pueden recomendar una canción para la playlist paranormal. ¿Qué tema debe sonar en este programa? Para no perder el clima y para seguir acompañándonos. Debo tomar el antídoto. Para romper con la rigidez. Vivo como un sonámbulo. Buscando pliegues en la pared. Telarañas, sueño con telarañas. Telarañas que cuelgan de mí. Esto parece un museo de cera. Un simulacro demasiado real. Debo encontrar algún sitio afuera. Debo cambiar la escena. Telarañas. Sueño con telarañas. Soda estéreo. Imágenes retro. En la noche paranormal. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Roussi. En la Pop 101.5. Bueno, te cuento. Una noche íbamos con mi mujer por ruta 8. ¿Sabés que se nos cruzó algo muy extraño? Y lo vimos los dos. Porque podría suponer que lo vi yo solo. Vimos como pasar corriendo un duende. Un hombrecito chiquito. Pero no sería una persona enana. Pero muy chiquitito como un duende. Como una suricata. Pero caminaba como hombre. Por el medio de la ruta. De hecho nos quedamos mirándonos. Y es algo de lo que rara vez por ahí nos acordamos. Y escuchando la radio. Y justamente nos acordamos de esto. Y pasó de un lado para el otro. Y se perdió entre los yuyos. Hola Héctor. Soy Alicia. Trabajo en la remisa hace muchos años de noche. Te escuchaba de antes. Y feliz. Porque también como dijo uno de los muchachos que policía. Haciendo zapping. Digamos me enteré. De que volviste a la pop. Se lo estoy pasando a todos mis contactos. A todos los pasajeros. Gracias por volver. Éxitos. Muchos éxitos. Y bueno. Nada. Todo lo mejor. Y gracias. Gracias. Nuevamente. Que sea reiterativa por volver. Es un placer. Y espero que vuelva la otra sección. Que hablaba de los chicos cuando eran cornudos. Y todo lo demás. No sé cómo decirlo. Porque no me acuerdo ahora. Pero quiero que vuelva a eso. Sos un genio. Todo vos. Con todo tu equipo. Son lo más. Gracias. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio. Y enviala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes. Por la buena onda. Por estar ahí en vivo con nosotros. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Mi nombre es Omar Daniel Troche. Hola Omar. Querido. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. No. Bueno. Es media larga. Bueno. A ver. Adelante. Trata de resumirlo a todo lo que puedas. Bueno. Esto me pasó en Formosa. En la casa de mis abuelos. Ajá. Bueno. Resulta ser que al otro día teníamos que volver para Buenos Aires. Y bueno. Yo estaba en. Digamos. Ya. Digamos. Vísper a irme. Y justo. Se me da por ir a un boliche. Que me dice mi primo. Vamos. Vamos a un boliche. Y allá era todo lejos. Era. Sí. Más o menos. El boliche quedaba a 30 kilómetros. Y a todo monte. En la oscuridad. Entonces. Bueno. Justo se larga a llover y todo. Y le llamo a mi primo. Y le digo. ¿Y cómo hacemos ahora? Me dice. No. Vamos. Me dice. Entonces agarro. Y le pido a mi abuelo la moto. Pero como había mucho barro. Le digo. No. No. Mejor. Abuelo. Le digo. No me apreté el caballo. Y me dice. Sí. Sí. Llévalo. Llévalo. No pasa nada. Entonces puse toda mi ropa de baile. Puse todo en el. En la mochila. Y me puse patalón corto con un piloto. Y me subí arriba del caballo. Y bueno. Me fui. Para llegar a la casa de mi primo. Son. Más o menos. Veinte cuadras. Más o menos. Así como para decir. ¿No? Todo monte. Los árboles. Se abrazan. Se abrazan. Una oscuridad. No se veía ni la luna. Era una oscuridad terrible. Y bueno. Me subo al caballo. Y me voy. Porque ya el caballo. Ya el caballo. Ya conocía. Ya el. ¿Cómo llamaste? El camino. Sí. Entonces bueno. Llego. Voy. Voy. Llego a la primer tranquera. Me bajo del caballo. Al caballo no lo suelto. Porque si no. También se me escapa. Y se me volvía para la casa de mi abuelo. Entonces bueno. Me bajo. Abro la tranquera. Paso al caballo al otro lado. Y con la otra mano. Otra vez trato de cerrar. Bueno. Cierro la tranquera. Me subo al caballo. Y sigo. Había otro. Otro portón más. Que ya ese era en el pleno. Monte. Monte. Ya ahí. Era oscuro. Totalmente oscuro. Yo no tenía la linterna. Nada. Sí. Y bueno. Llego a. A ese. A ese punto. En el cual. Siempre se dijo. Por mi viejo. Por todo. Por. Por la gente de campo ahí. Que. Que en ese lugar había movimiento. Que hay. Que había cosas. Hay que pasaban cosas. Ah. Y va yo. En ese momento. Como era joven. Tenía 16, 17 años. No me importaba nada. Yo quería bailar. Y bueno. Llego hasta ese punto. Y cuando llegué al punto ese. Bueno. Me bajo del caballo. Y cuando bajo el caballo. Para cruzar. Un silbido. Un silbido. En el oído. Terrible. Un silbido largo. Fino. Así. Terrible. Los pelos. Los pelos. Estaba con la novia. Y bueno. Me quedó otra que. Decir. Bueno. ¿Qué carajo hago? Entonces digo. Bueno. Me voy a ir a casa de mi otro primo. Que estaba como 20 cuadras más adelante. Y bueno. Digo. Listo. No va. Bueno. Me subo al caballo. Atrás de vuelta. Y ahí voy. Y justo. A 500 metros. Porque ya era después de las 12 de la noche. Sí. A 500 metros. Había una. Digamos. Había una historia de una señora que se había ahorcado. En un pozo. Con esos tipos de aljibes. Se colocó ahí. Y bueno. Y justamente estaba el alma. Entonces. Yo cuando doblo. A todo esto. Yo me entero después de que era eso. ¿No? O sea. No sabía nada. No sabía nada. Entonces agarro. Paso con el caballo. Quiero pasar. Y el caballo agarra. Se me levanta. Y sale corriendo. Volviendo de vuelta para atrás. Y yo digo. Uy. ¿Qué carajo es ese? Sí. Y bueno. Voy de vuelta. Porque lo calmea el caballo. Pego la vuelta. Y cuando llego a ese punto. A esa. Como que había algo. El caballo se levanta otra vez. Y. Como dice. Quería volver de vuelta para acá. Se me ha vuelto. Claro. El caballo estaba percibiendo también algo. Dios mío. Contame cómo terminó la historia. ¿Cómo terminó todo esto? No. Y termina que. Le tapo los ojos al caballo. Me pongo el. Como el freno. Entre el. Digamos. Sentado arriba del asiento. Y. Y bueno. Y ahí agarro. Y trato de querer pasar. Y el caballo percibía que había algo. Claro. Se levanta contra el tejido. Y me hace agarrar todos los pies. Con alambre de púa. Uy Dios. Me he costado todos los pies. Y todo. Pero bueno. Alcancé a pasar. Qué barro. Y bueno. Después cuando. Cuando llegué al alcance de mi otro primo. Y ahí me cuenta toda la historia. Me dice. Vos o loco. ¿Cómo vas a venir? Me dice. Ahí hay movimiento. No podés salir. Día de noche. Así con. Con. Con este tiempo todo nublado. Me dice. Ahí encima. Torco Pulana. Me contó. Cuando me dijo todo. Ya no quería ni volver. Qué historieta loco. Gracias por contarla. Che. Te mando un abrazo. Dale. Hasta luego. Chau loco. Estamos en vivo. Bienvenidos a una nueva semana paranormal. Hola a los que llegan. Estamos en vivo. En este super lunes. 6 del 6. No es 6 del 6 del 6. Quédense tranquilos. 6 del 6 de 2022. Bueno. Pero pará. 2022 suma 6. 2. Más 0. Más 2. 4. Más 2. 6. Ay, 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 ay. 6 del 6 del 6. Si sumamos todos los números. ¿Será una fecha especial? ¿Tuviste alguna situación o experiencia paranormal? Hoy lunes. En este lunes que está terminando. Contame todo en un audio por WhatsApp. Al 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Ayer debutamos en la pantalla S5N, loco. ¿Vieron ayer a la noche? A las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Los especiales de S5N Paranormal. Gracias a la gente de S5N. Gracias a Guillermo de S5N.com. Gracias a Ignacio Vivas. El CEO de la empresa. Gracias por confiar. Vamos por más, eh. Si querés salir al aire en vivo, la palabra Vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11. 27 84 1073. Hola Héctor, buenas noches. Soy un fiel seguidor de ustedes. Nunca traté de hablar con ustedes, pero esta vez me animé. Bueno, mi historia es que vivíamos en la zona de Bursaco y en esos momentos que está muy mal la familia. Mi papá se había separado de mi mamá. Nosotros hermanitos sufríamos mucho. Más que nada lo veía a mi hermano, sufrí mucho, muy angustiado a mi hermana también. Yo no, porque ya era bastante adolescente y ya desde la adolescencia trabajaba. Entonces, mucho no le daba pelotas. Pero lo loco de todo esto era ver a un perro salchicha que teníamos, que le llamábamos Pancho. Mirarlo desde la ventana de mi casa, que vivíamos en una casa de dos pisos. Cómo le agarraban los ataques de epilepsia. Y gente que conocía a mi mamá, le decía que sí, que era un trabajo que teníamos hecho. Y que lo primero que atacaba, como nosotros éramos tan fuertes, eran los animales y a los electrodomésticos. Y bueno, así empezaron a reventar de la nada. Teles explotaban, la heladera se prendía a fuego. Pasó el tiempo, mi mamá falleció. Yo en este tiempo me abrigo a Pinamarto, ya pasaron los años. Empezamos a limpiar la casa donde vivía mi mamá con mi hermano, a sacar todas las cosas, digamos. Y escondida atrás de una tabla que estaba media floja de la pared, encontramos unos palitos cruzados, que se nota que era ruda o algo de eso. Me dijo una señora que conoce esto, con una cinta roja. A todo esto del perro ese, en su tiempo, fue algo medio loco también ver, porque el perro se terminó suicidando. En la casa donde vivíamos, por la esquina pasaba el colectivo del 318, la línea 318. Y el perro de la nada estaba en la esquina y vio que venía. Fue algo muy raro, como que una persona se suicida, que vos lo ves que se suicida, el perro hizo lo mismo. Bueno, muchas gracias por el programa que nos dan y muchos abrazos y saludos. Yo en este momento vengo viajando y siempre lo escucho. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Mauricio. Hola, Mauricio, ¿cómo te va? Todo bien, ¿vos Héctor? Bien, loco, ¿de dónde sos? Vivo, soy de La Pampa, pero vivo en Adroé. Ah, bueno, bienvenido Mauricio, te escuchamos, escuchamos tu historia. Te mandé por WhatsApp, apenas te empecé a escuchar, me pongo la piel de gallina. Te mandé la historia, perdón. A ver, contémela. Yo vivía en La Pampa, mi hermano se quita la vida, y bueno, yo decidí vivir con mi abuelo, que estaba solo. Y mi abuelo me acondicionó la pieza donde vivía mi hermano, y donde mi hermano hizo eso. Yo no tenía puerta, lo que me daba como para la salida de la piecita y para el baño, que era donde mi hermano se quitó la vida, en el baño. Pongo una puerta que me sobraba un tanto de 10 centímetros de abajo, me faltaba, digamos, ¿no? Sí. Y tenía una perra que me han regalado, y una noche la perra se me puso como abajo de la puerta, mirando en diagonal a lo que era el baño. Y yo la llamaba, la llamaba, y no se movía. Fue lo peor que me pasó, porque nunca tuve una experiencia tan así, cercana con algo. Y me pasó también que en la puerta de mi departamento en ese momento, yo dormía con la puerta abierta por el calor. Y ponía una caja de un televisor en la puerta para que no entren los sapos. Y una noche golpean como la puerta de la que entraba a la casa de mi abuelo, grité, ¿quién es? ¿Quién es? Y yo tenía la casa adelante, y teníamos 50 metros de fondo que no había nada, árboles y nada más. Mamita querida, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, mi hermano se me manifestó una sola vez, que fue apenas él pasó eso, que yo volví de vuelta a mi casa después de dos días. Y yo decía, dale, déjame romper la bola, déjame dormir. Yo sentía como que algo golpeaba la pared. Dale, déjame dormir, Dios, no seas boludo. Yo me levanto y siento un frío tremendo. Me vuelvo a acostar y sueño que mi hermano entra... Yo entro a mi casa en ese momento donde vivíamos yo y él. Yo entro a mi casa, teníamos las dos piezas enfrentadas, ahí en la pampa. Y él estaba armando un bolso. Y me decía, yo me largo a llorar, y él me decía, no llores, yo me voy a un lugar más tranquilo. Eso fue. Dios mío. Y después lo soñé, pero como que no era mi hermano. ¿Cómo lo soñaste? Como que estaba, como... No le veía la cara, y como que era malo, como que estaba malo. Me explico como que no era él. Era él, en el cuerpo de él, pero no era él. Y bueno, lo que a mí me explicaron, que la gente que se quita la vida, como que no va a donde van todos, por el tema que no te lo quita, ¿quién te la da? ¿No? Dios. Bueno, gracias por estar ahí en vivo, ¿eh? No, gracias Héctor por escucharme. Un abrazo. Estamos en vivo, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Quédense con nosotros. Ya volvemos, no se vayan. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Roussi en la Pop 115. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Hola, Héctor. Después que se iban los constructores, los arquitectos, todos quedábamos solos en el lugar de mi compañero y yo. Y una tarde de sábado empezamos en el piso de arriba que era guardar maquinarias y nosotros estábamos en el piso de abajo. Rebotaba una pelotita, el piso contra el piso contra el piso, contra la pared, pero no podíamos acceder al lugar porque estaba todo con cadena, cerrado, eran maquinarias. Y toda la noche fue, ¿no? El rebote de la pelotita. Tac, 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 toda la noche. Entonces subíamos, miramos con un diente de lado, no se veía nada, no se escuchaba nada. Bajábamos abajo y era el golpeteo de la pelotita. Bueno, así pasó todo el sábado, ¿no es cierto? Ya después ya nos venció el cansancio, descansamos un poco y bueno, así nos agarró el amanecer, ¿no? Yo me levanto primero que mi compañero y me pongo a tomar unos mates esperando que llegue el relevo. Y mi compañero, bueno, permanecía descansando en un colchón en el piso. Bueno, y ya cuando parte del amanecer, para el golpeteo de la pelotita y la arrojan a la pelotita que viene por una escalera, que bueno, que era la que conducía a las habitaciones de arriba. Arrojan la pelotita por la escalera, como diciendo, ya dejé de jugar, y viene la pelotita por los perdaños de la escalera y termina al lado de la cabeza de mi compañero. Bueno, esa es mi historia, es inexplicable, pero bueno, esto es lo que sucedió. Éramos las únicas dos personas que estábamos en el lugar y esto es lo que sucedió. Esta es la historia de Padre Normal. Soy Miguel Rojas de Urmingano. Hola, buenas noches. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Me llamo Claudio Altamirano. Hola Claudio. Bienvenido. ¿De dónde? De Escobar, de la zona de Escobar. De Escobar. Bienvenido Claudio. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, una vuelta estábamos jugando a la play con amigos, en la casa de un amigo, el dueño de la casa no estaba. Sí. Y estábamos jugando y de repente había un fernet arriba y el fernet se empezó a correr solo, ¿viste? Y lo vi yo y le digo, miren muchachos, miren cómo se mueve el fernet. Se empezó a correr, a correr, a correr. Y nos levantamos y salimos corriendo. Cuando salimos de la casa, se cierra la puerta. Y tenía, la puerta tenía un pasante del lado de adentro. ¿Y sabés que el pasante se cerró cuando se cerró la puerta? Es increíble. Solo, solo. Es increíble, pero pasó. Cuando vino el dueño de la casa, nosotros estábamos todos afuera, esperándolo para decirle lo que pasó. Y él agarra y dice, sí, es mi novia. Él no le tiene miedo ya, porque todavía le sigue pasando, no le tiene miedo. Él está acostumbrado a todo eso. Y dice, es mi novia, ella me siguió. Supuestamente dice que lo siguió cuando venía al baile y se instaló ahí en la casa. Y es celosa, no puede haber mucha gente. Así se mueven las cortinas. ¿Viste los cositos esos para el viento? Sí. Bueno, cuando hay viento, no hay viento y se mueven solos. Toda esa casa es rarísima. Es rarísima. En una vuelta estábamos haciendo, le estábamos ayudando a hacer el lavatorio para el baño y cuando nos enterramos había ha sido un sapo con la boca cocida. Ah, o sea, había varios trabajos como en su contra. No, pasa que esa parte era parte mucho de, así, de laguna, ¿viste? De los indios y todas esas cosas. Hay muchas, siempre pasan cosas ahí abajo. Dios mío. Gracias por contarlo, che. Te mando un abrazo. Un otro, un otro para vos. Gracias. Chau, chau. Estamos en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche en este super lunes 6 de junio del 2022. Para hablar en vivo, ya sabes, escribí la palabra vivo. Dos puntos. Le pones un título a tu historia. La envías al WhatsApp paranormal, el 11-27-84-1073. Vivo dos puntos. El título de tu historia al 11-27-84-1073. O si no, llamás directamente. Llamada telefónica, llamada de WhatsApp. 11-27-84-1073. Si querés contarla en un audio, tomate dos minutos, tres minutos y la historia vos sentís que está buena, y grabala enviándola al 11-27-84-1073. Si vos no tenés historias, podés ser un recolector de historias, una recolectora de historias. Le pedís a tu gente, a tus amigos, a tu familia, que te manden por WhatsApp sus audios, relatando los eventos paranormales, y esos audios los reenvías al 11-27-84-1073. Acordate que la transmisión de YouTube de Pop Radio la podés escuchar en vivo en el canal de Pop Radio 101.5. Te metés en YouTube, Pop Radio 101.5, y ahí nos escuchás completamente en vivo. Y si querés escuchar este programa colgado en mi canal, Héctor Locutor. Suscribite gratis a mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Hacés Maratón de la Noche Paranormal. Héctor Locutor. En Instagram, en arroba popradio115. Te podés reportar en vivo, arroba popradio115. Mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, soy Aymara. Yo estuve en coma por coronavirus. Tengo ganas de que participen de un programa especial toda la gente que estuvo en coma. Te aseguro que hay muchísimas historias sobrenaturales. Me encanta, ¿eh? Para que la vamos a separar. Separemos a Aymara, por favor, para llamarla y que nos cuente sus relatos en vivo. Hola Héctor y a todo el staff de la Noche Paranormal. Estoy promocionando el programa por todos lados. Ya no hay lugar donde no haya hablado de ustedes. Son famosos, dice De La Favela. Héctor, buenas noches. Los choferes de ACA, auxilio mecánico. Te llevamos de compañía en la guardia. Saludos, José de Cañuelas. Un abrazo grande. Miguel Ángel Mancilla. Hace poco que escucho el programa. Está buenísimo. Soy de Espeleta. Quien habla por teléfono. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Héctor. Buenas noches, loco. ¿Cómo te llamas? Buenas noches, tu programa. Bueno, gracias. ¿Cómo te llamas? Fernando, me llamo yo. ¿Qué tal, Fernando? Soy de acá de Polvorines. Bienvenido, Fernando. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, mi historia arranca. Yo trabajaba en una empresa, en el Parque Industrial de Tortuguita, donde siempre había escuchado que pasaban cosas. Y, bueno, yo estaba en el área de mantenimiento y nos tocó trabajar de noche con dos personas amadas, dos compañeros. Y, bueno, siempre estábamos la duda de escuchar ruidos y cosas porque se escuchaban, se veían. Y un día estábamos, digamos, la nave principal de la fábrica estaba de la mano izquierda de donde estábamos nosotros en el taller de herrería. Sí. Estábamos descansando en un horario más o menos de las 11, 12 de la noche. Y de repente estábamos nosotros solos porque fue en un momento de la empresa que nos estaban trabajando de noche, estábamos haciendo una remodelación con unos pisos, unas pinturas. Y estábamos todos y miramos el contrafrente del portón, de la entrada de esa nave grande, vemos una persona saludarnos. Entonces, un hombre bajito, con mangas remangadas, nos miramos la cara todo y digo, no es el portero. Nos miramos de vuelta y salimos. La persona esta que se vio claramente que era una persona, se fue para el lado derecho, que es una parte de la fábrica dentro de la nave, que no tenía salida por ningún lado, no tenía puertas. Las ventanas estaban a cuatro metros de alto y eran de vidrio repartido, fijo, que digamos, no podía salir nadie. Entonces fuimos los tres. Asombrados, porque decíamos, no puede ser que lo hayamos visto. En ese momento, bueno, salimos, caminamos, eran unos 30 metros hasta el lugar, y como que rodeamos el lugar, entramos a mirar, caminar, caminar, veíamos atrás de las máquinas que se veía perfectamente, no se podía esconder, y no encontramos a nadie. Cuando volvemos caminando, uno de los que estaban conmigo, mis compañeros, siente que le tocan el hombro y pega un grito. Miramos así y no había nadie. Y así, bueno, esta es mi historia. Tengo otras historias del mismo lugar que más adelante se los contaré. Muchísimas gracias. Gracias a vos por estar ahí, gracias por acompañarnos. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Héctor, me llamo Miguel Ángel Mancilla. Hace poco que escucho el programa. Está buenísimo, gracias por estar ahí. Héctor, desde Belgrano hasta las 23.30, trabajando y escuchando. Me encanta este programa, no tengo nada puntual para contar, solo decirles que el programa está muy lindo y que espero esté por mucho tiempo. La verdad, yo escuché muchas historias paranormales de cementerios, y también me parece una buena idea que algún día salgan en vivo desde un cementerio. Me gusta la idea. Tenemos que organizarla, ¿no? Hay que buscarle la vuelta, pero sí, cómo no. Va a Lautaro. Yo no voy, yo me quedo acá en la radio, a Lautaro. Hola, Héctor. Es verdad lo de la llorona. Mi suegro que trabaja en seguridad. Una noche de invierno, yendo a su trabajo en Trasradio, en la localidad de Esteban Echeverría, la vio con un compañero. Atravesaba el campo. Ahí se la cruzaron. Te cuenta que se le llenan los ojos de lágrimas cuando la ves de cerca. Pero no te hace nada. Solo es un alma en pena, vagando en la oscuridad. Hola, gente. Buenas noches. Mi nombre es Juan, viajando hacia La Plata. Quería comentarle que cuando yo era chico, mi padre me llevaba a una casa donde se reunían, no sé si eran pastores o que eran, de la Cruz Blanca se llamaba. La Sagrada Misión de la Cruz Blanca. Bueno, y se sentaban todos sobre una mesa, y había uno que era como el que ponía las manos sobre la cabeza de una persona y bendecían. Y estaban los otros que hacían lo mismo. Todo con una Cruz Blanca, los que estaban sentados en una mesa. Y rezaban para los espíritus arrepentidos, para los espíritus encarnados. No me acuerdo cómo eran las oraciones, era muy chico yo. Y en lo bien que estaban rezando, se reencarnaba un alma. Y podía empezar a llorar o podía empezar a gritar. Y bueno, este que era como un pastor, no sé, no pastor. Bueno, póngale pastor. Él hacía en oraciones, hacía en oraciones hasta que lo lograban calmar. Esto fue en un pueblo de General Verdear Mendoza. Un saludo grande. Lo escucho cada vez que puedo, que ando por acá, por la zona. Héctor Rossi, en la POP-101-5. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola Héctor, soy Elías. Hola Elías. Uy, ¿con quién estás? ¿Estás con la familia? No, estoy en el trabajo, estoy en una serie trabajando. Pero se escucha un pibe ahí gritando. Sí, sí, pasa que hay muchos chicos jugando. Pero quería aprovechar. Me voy muy poco, a esta hora ya se están yendo a todos. Quería aprovechar para... Hace ya un par de... Estoy empezando a escuchar hace poquito y la verdad me encanta tu compañía. Y quería aprovechar para contarte algo que muy pocas personas saben que me pasó. Y es una cosa que me marcó y por lo cual yo no me meto, no toco ese tema de lo paranormal en sí. A ver, contanos. Más o menos hace un año y medio yo estaba en casa de un amigo. Estábamos los dos arriba jugando a la computadora. Él tenía dos computadoras, estábamos jugando al LOL. Y bueno, un juego. Y yo bajé en una casa con un piso arriba. Y yo bajé al baño, donde el baño tenías que bajar la escalera. Y a la vuelta estaba un pasillo donde estaba el baño. Y después estaba la cocina al fondo. Cuando yo entro al baño, escucho que... Como que se abren los que abren un cajón o algo. Y yo pensé que era mi amigo Axel que estaba buscando algo para comer algo. Y yo le digo, che, ¿estás abajo? Pásame, lleva algo para arriba para mí. Le digo, no me respondía. Y en un momento escucho que se vuelve a abrir otro cajón. Y le digo, eh, gato, respondeme. Le digo, y no me responde. Y cuando yo voy a la cocina, veo que están los cajones abiertos. Los cierro todo. Porque, bueno, los tenía que cerrar porque no quería dejar todo hecho un despelote. Y cuando subo le digo, che, ¿y la comida? Le digo, ¿no fuiste a buscar a la cocina? Y me dice, ¿qué has playado, boludo? Si yo estuve acá todo el momento. En un momento bajé, me dice. Y ahí como que empecé a pensar que digo, no, no creo. Capaz que me estás jodiendo, me estás mintiendo. Bueno, seguimos jugando. Cuando tengo que bajar a la cocina a buscar algo para tomar, que teníamos unas gaseosas en la heladera. Yo bajo ya con miedo porque no sabía si o que me estaba jodiendo si de verdad estaba pasando. Bueno, pero lo terminé de confirmar cuando voy a buscar a la gaseosa. Escuchó como un cajón se había atrás mío. Y ya en el momento estaba asustado porque que me pasen ese tipo de cosas me ponen muy nervioso al punto que me hacen llorar. Dios. Y en un momento, cuando quiero salir, la puerta de la heladera que estaba abierta, se cerró sola así como que me quiso meter un portazo, me quiso empujar. O sea, me metió como un portazo que no se cerra con fuerza. Claro. Con violencia. Todos los eventos paranormales que describís tenían violencia. Y sí, o sea, más o menos porque... Ahora, espérate, voy a decir por qué me pasó eso justamente. Cuando subí, le dije que había pasado eso, él no me creía, hasta que bajamos y no estaba pasando nada. Y le dije, mira, andá a la puerta del baño y yo me voy a quedar acá en la puerta y vas a ver cómo se abre el cajón y estamos los dos quietos. Cuando él sale, la puerta de la cocina se cierra. Encima era una corrediza. Se cierra muy brusca. Yo me quedo en la cocina solo y él se queda en el pasillo del lado del baño solo también. Y en un momento un cajón se empezó a abrir y el estante con los paquetes de fideos que tenía ahí empezó a van a caer. Y ya en un momento de desesperación empecé a patear la puerta, a querer tirarla. Cuando la abrí y él vio que estaba cayéndose todo eso y que había cajones que también se estaban abriendo, salimos afuera y nos quedamos dos horas esperando que vengan los padres. Y después de un par de días me enteré que él, antes de que yo vaya, había probado, había estado usando la Ouija o el juego de la copa ya, de hecho. Y después los padres terminaron, al final terminaron teniendo los padres, también la actividad pasaron momentos así porque han llegado a escuchar ruidos, pasos, las puertas cerraron sus olas. Al punto que bueno, se terminaron más porque ya el ambiente era muy, muy, muy pesado, muy, no se sentían seguros adentro. Y yo creo que la pasé bastante mal porque el hecho de quedarme solo en la cocina, siendo que todo se estaba moviendo, me dejó como un mal, me dejó como un pequeño, un trauma me dejó en sí porque yo estas cosas no jodo. Cuando hay una persona que dice, ah, estas cosas es mentira, yo no opino porque yo no, yo creo en esas cosas, creo, pasé por estas cosas y no me gustó que la voy a pasar. Pero no se lo deseo a nadie porque sinceramente estuve escuchando las otras historias y yo creo que cuando te pasan estas cosas, sí ya empezás a creer que de verdad hay algo. Pero sinceramente espero no volver a pasar por algo así, pero quería contártelo para que lo supieras. Gracias por ser parte del programa, te mando un abrazo. Muchas gracias. Chau, hasta luego, estamos en vivo, qué quilombo que ve ahí atrás, ¿eh? Lunes 6 del 6 de 2022, que si sumás 2 más 2 más 2 da 6, no sé, loco, es un día demoníaco hoy. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. En Instagram ya subimos los videos paranormales. Si vos conocés a alguien que le guste el fenómeno paranormal, métete en arrobapopradio115 y si hay alguien que no le gusta tanto también métete en arrobapopradio115 y etiquétalo en nuestro video, en nuestro posteo. El video paranormal de hoy, lunes, arrobapopradio115, ya está en el feed del Instagram de la pop. Arrobapopradio115, mételo un like al video, compartilo en tus historias y etiqueta a tus amigos o amigas, fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. El video también lo subí a mi Instagram, arrobaHectorLocutorOK, arrobaHectorLocutorOK. Si viene el sorteo de la netbook paranormal en mi Instagram, síganme todos en arrobaHectorLocutorOK. Si quieren me mandan un audio relatando en un minutito la historia paranormal que tengan, arrobaHectorLocutorOK, arrobaHectorLocutorOK. Hola, buenas noches, Radio Pod. Bueno, soy Miguel, de acá de San José. Bueno, yo todos los días estoy acá en Banfield trabajando en una garrita de seguridad de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Quería decirle que está muy buena la radio, todas las noches los escucho y la verdad que están muy buenas las historias de cada uno que cuenta. Y bueno, tengo el agrado de contarles mi historia. El otro día, en frente de mi garrita, hay un auto en donde todas las noches yo veo a una señora que está sentada en el auto como queriendo manejar. El auto está parado, está en la vereda. Es una imagen como que me mira, ¿viste? Yo cuando voy, voy a hacerle luces, porque yo acá a los vecinos le hago luces cuando entran, para que se sientan cuidados. El otro día agarré y dije, bueno, voy a ver qué es. Y cuando me acerco, el otro día alumbré, cuando me acerco, en el auto no hay nada, no hay nada. Pero yo de acá de la garrita, cuando estoy acá dentro de la garrita, veo una imagen, una imagen blanca, como una señora de pelo largo negro, como que me mira. Me mira y me mira, me sigue mirando, pero cuando yo me acerco al auto no hay nada. Es como que, no sé si será un alma que me cuida, pero la verdad que, bueno, es muy asombroso, porque, bueno, la verdad, cuando yo tengo el agrado de acercarme a ver quién es, porque acá, como soy seguridad de la noche, cuido, pensando que era alguien que estaba dentro del auto, que se estaba metiendo y me miraba, pero es una sombra blanca. Cuando son más cercos, no está, se va. Así que, bueno, chicos, buenas noches. Esa era mi historia. Quería saber si le podrían comunicar a la radio cuando empiece. Así que, bueno, buenas noches, chicos. Gracias. La noche de pop es paranormal. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor. Mi nombre es Daniel Rossi. Hola, Daniel. Somos tocallos de apellido, loco. Somos tocallos. Justo te estoy escuchando acá en el auto, estoy yendo a buscar a mi novia. Excelente. Adelante, te escuchamos. Mirá, tengo un montón de anécdotas, pero una de las que más me marcó fue con mi familia. O sea, resulta que el 25 de diciembre, estoy hablando hace 8 o 9 años atrás, era el cumpleaños de mi padrino. Resulta que yo estaba en la camioneta con mi viejo esperando a que salga mi primo y mi mamá de mi casa, porque tardaba mucho porque ya nos teníamos que ir. Resulta que... ¿Hola, hola? Te estoy escuchando, ¿eh? Ah, resulta que mi papá me dice, ¿por qué no entras a buscar a mamá y a tu primo a ver qué están haciendo? Dale, le digo. Cuando entro, los veo que ellos están entrando a mi pieza y, o sea, como despacito. Cuando yo entro por atrás, le digo, ¿qué están haciendo? Y se pegan un susto terrible. Resulta que al otro día me cuentan que ellos me estaban buscando a mí y cuando están por salir para ver si yo estaba afuera, aparece un ente, como si fuera mi forma, entrando del baño a mi pieza. Y cuando ellos me siguen a mi pieza, yo les aparezco de atrás. Cuando vuelven a mirarnos nada más. Uy, Dios. No, no, es terrible. Terrible. Qué locura, mamita. Gracias por compartirlo y que tengas una linda noche, loco. Un abrazo. Muchas gracias a vos. Un abrazo. Chao, gracias. Para hablar con nosotros, escribí la palabra VIVO. Dos puntos. Ponelo un título a tu historia, envíalo al 11-27-84-1073. Iván Cano y Lautaro Villamor te van a pegar un llamadito corto, ahí en vivo, y en unos minutos vas a hablar conmigo en la noche paranormal. Si querés enviarla en un audio, tu historia, dos minutitos, 11-27-84-1073. Descomprimimos con una canción. Y seguimos en vivo. No se vayan. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Espero que estés bien de tu COVID. Nada, mira, la realidad es que cuando yo tenía ocho años, mi abuela se me aparecía en la punta de mi cama y me hablaba, me decía cosas lindas, me daba mucha paz, amaba, amaba esa noche que ella aparecía. Y un día le conté a mi mamá qué sucedía, le conté cómo era y, bueno, ella me dijo que le rezara, que le rezara para que el ángel se eleve y, bueno, como era chica me arrepentí porque nunca más tuve ese encuentro con mi abuela, que tanto me gustaba, me daba paz. Y después de grande fui entendiendo de que era algo normal y que había estado bueno de que yo le haya rezado porque ella estaba en un lugar lindo y descansando en paz. 11-27-84-1073 Hola, Héctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Excelente el programa. Estoy hablando acá de Rosario. Te voy a pasar a contar algo raro que sucedió a mi esposa y a mí en ese entonces, hace cosas de siete años atrás, éramos novios. No sé si llamarlo paranormal, sí es algo raro. Nosotros estábamos caminando en pleno centro de Rosario, microcentro para ser más exactos, tipo dos de la tarde, tres, bastante sol, bien soleado y día de calor. Veníamos hablando cosas de la vida, cosas normales por la vereda y en ese entonces se me aparece frente a mi cara, ¿no? Una especie de avispa. Me revolotea en la cara, lo primero que uno hace es irse para atrás, ¿no? Y cuando logro como hacer foco, por darle un nombre, mirando bien, 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 logro detallar que tenía una figura humana, más precisamente de una mujer. Todo negro, cuerpito desnudo y no me entra en la cabeza en ese momento. O sea, uno no está pensando ver eso. A raíz de eso se le va hacia mi mujer y le hace exactamente lo mismo. El revoloteo hacia la cara y ella también, ¿viste? A ti nadie haces atrás y se va. Nos miramos los dos al mismo tiempo y yo le digo, ¿vos viste lo que yo vi? Ella me dice, yo vi un nadita, me dice. Yo también le digo, yo también. Y desde ahí nos pasó esa cosa que es bastante extraña. No sé si a alguno más le ha pasado algo similar o parecido, pero todo el tema... Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rosy. Hola Héctor, soy Viviana. Amo las historias paranormales. Tengo muchas, pero esta es la que más me impresiona. Tengo una nena de 7 años. Cuando la llevé a casa después de que nació, soñé que venía una mujer rubia de ojos verdes, la agarraba en brazos y me decía que era su abuela. Y también me dijo que cuide a su hijo. Yo no la conocía, pero fue muy real. Le conté a mi marido, se la describí. Me dijo que era su mamá, que murió cuando él tenía 12 años, a la cual no conocí ni por fotos, porque él no tenía ninguna foto en casa. Meses después, mi cuñado fue a casa y llevó la foto de su mamá. Y era la misma, aunque ustedes no lo crean. Gracias por estar ahí. Héctor Rosy, en la POP 101.5 Hola Héctor, ¿cómo estás? Marcelo San Fernando. Anoche, ante noche, creo que contaste algo sobre los pitufos. Nosotros teníamos un almacén en mi casa, una marca conocida de gaseosa, que no es la importante, sino la segunda. Te daba los vasitos de los pitufos y no los queríamos tomar o no los queríamos usar porque se decía que a la noche el dibujito o lo que tenía el vaso, salía a caminar, salía a andar por la casa. El pitufo. Nada, eso quería contarte. Que yo había pasado algo similar, o había escuchado algo similar a lo que contaste la otra noche. Che, quisiera participar por la netbook. Un abrazo grande. 11-27-84-1073 Héctor, ¿cómo andás? Buenas noches. Te escucho desde La Ferrera y mi nombre es Sebastián. Te cuento una historia rapidita. Seis personas de policía destinadas en el operativo de sol en la localidad de Villa Gesell. Alquilamos una casa entre cuatro compañeros. Al principio iba todo bien, sin problemas. Dos de las personas que alquilaban con nosotros, hombre y mujer, eran muy creyentes, eran cristianos o algo así. Al principio todo bien. Después con el tiempo ellos empezaron a decir que nosotros, por escuchar música rap o alguna música media rara para ellos, en la que cantaban cosas de muerte y cementerios, teníamos como algo maligno. Y la chica esta que vivía con nosotros llegó a decirme que yo era el perro del diablo y mi otra compañera que era la dama del diablo. Y por ese motivo ellas dejaron de alquilar, mi compañero y mi compañera, y se fueron del lugar. Ni tampoco qué es lo que ellos pensaron que teníamos nosotros como para dejar el alquiler que dicho sea de paso ya habíamos pagado. En aquel entonces habíamos pagado por tres meses 120.000 pesos entre los cuatro. Y dejaron el alquiler y se fueron. Nos quedamos nosotros dos los satánicos, por así decirlo. Dejame tu historia en el audio de WhatsApp 1127841073. Hola Héctor, te estoy escuchando y quiero participar por la netbook paranormal. Me encanta este segmento. Soy Fabiana de Quilmes y te cuento cuál fue mi experiencia. En 2015 fallece mi mamá y nosotros vivíamos en la misma casa, solo que ella adelante, yo atrás. Y resulta que fallece y claro, éramos muy de estar encima, sobre todo ella que ama a mi hijo y lo cuidó mientras era chiquito. Así que eran muy muy unidos. Y un día estábamos en el living tirados en los sillones con mi hijo mirando tele y mi hijo se queda dormido. Y yo, estábamos todos a oscura. Y siento algo, me doy vuelta y era la figura de mi mamá que estaba ahí atrás paradita mirándonos como hacía siempre. Así que lo único que me nació fue decirle que se fuera a descansar, que nosotros estábamos bien y que su nieto iba a estar bien. Pero que ella necesitaba descansar. Y esa fue la última vez que supe de ella. Les mando un beso. Hola Héctor, te cuento mi historia. Me mudé hace más o menos 5 años a mi casa. A los meses de mudarnos pusimos un timbre en la puerta de entrada que da la vereda de la calle y el otro adentro de casa. Sonaba cuando se iba mi pareja. Lo contaba y no me creían. Me decían que era algo que lo hacía sonar o que alguien me estaba jugando alguna broma. Hasta que empezó a pasar cuando él estaba, el padre de mi hijo. Y a cada persona que le contaba y estaba en mi casa volvía a ocurrir. Hasta que llegó el punto de que se me apagaba la tele. Ya asustada consulté con un muy conocido y excelente curandero. Manuel de Gorina. Muy conocido porque estaba con el plantel de estudiantes de La Plata y la bruja Verón. Y me dijo, si es un espíritu no le des bola. Pero cada vez era peor. Así que decidí llamar a un cura, un párroco que trabaja con el padre Mancuso. Que hace exorcismos en La Plata. Se pudo terminar con el tema. Bendijo la casa, me dejó agua bendita y gracias a Dios todo terminó. Ojalá puedas leer esta historia. Gracias por el programa. Soy Mariana Aderio. Hola Héctor, quisiera participar por la NET. Y te cuento una historia que me contaron de un tío de mi cuñado. Trabaja en el cementerio de Morón. Trabaja en la parte de administración de adelante. Y él vive a la vuelta del cementerio, a la parte de atrás. Entonces para no dar toda la vuelta, dice que una vez iba caminando por el medio. Cruzaba directamente por el medio del cementerio. Y entonces ve a una persona temprano. Y le llamó la atención porque él entra a las 7. 7 y media estaba una persona ahí adentro. Entonces venía caminando para la puerta y ve. Entonces le saluda y sigue caminando. Le llamó la atención porque tan temprano había una persona adentro. Entonces dice que otra vez volvió a pasar otro día. Y se fijó y en la foto de ahí donde él iba pasando. Estaba vestido así de esa manera una persona. Una más dale. Hola Héctor, soy Lorena. ¿Sabes qué? Mi historia paranormal fue hace un tiempo. Estando yo embarazada. Dormía mucho, mucho. Ya casi en los últimos meses. Le estaba de licencia. Mi marido estaba trabajando. Y yo ya sabía el horario en que él llegaba. Entonces yo en la cama me despierto. Miro la hora y digo ya va a llegar mi marido. El sol empezó a caer. Quiero prender la luz de la habitación. Toco el aparatito para prender la luz. Y no prendía. No prendía. Bueno, parece que se quemó la lamparita. De repente se oscureció. O sea, pasó el tiempo. Se oscureció. Mi marido no llegaba. Y con los ojos abiertos y estando consciente. Me quiero levantar de la cama y no podía. Estaba casi de 9 meses. Entonces escucho que abren la puerta y digo, bueno, ahí llega. Y abren la puerta y escucho unos pasos. Bien firmes, bien fuertes. Él usaba unos borseos para trabajar. Deme una más. Hola Héctor. Escucho siempre tu programa. Y me pasó esto cuando yo tenía 8 años. Que un día, esto más que nada le pasó a mis abuelos. Y mi papá vivía con mi... O sea, mi tío y mi papá vivían en la casa de mi abuelo. Mi abuelo vivía en una casa muy antigua, muy antigua. Ya se estaban por caer todo. Y bueno, mi abuelo y mi abuelo vivían ahí. Y mi papá un día estaba... Era chiquitito. Un día estaba así. No me acuerdo cuánto tenía. Tenía como 20. Un día estaba así. Escuchó ruidos. Fue y de repente, cuando entró a la sala que escuchaba como ruidos. Alguien lo agarró de las patas y lo empezó a... Y alguien de ahí cuello lo empezó a tirar... Lo empezó a... Empezó a... Empezó a flotar. Mi papá y... Y mi abuelo se estaban ahí como... Y a mi abuela un día también. Un día estaba así. Y cuando estaba durmiendo. Y sentía que alguien le tocaba la pata. Se miró para abajo y una mano negra ahí. Tenía toda negra. Era así. Y mi abuela, no sé, se tapó toda porque tenía mucho miedo. Bueno, eso Héctor. Un saludo. Siempre escucho tu programa y me llamo Matilda. Hashtag de 20 a 24. Pop Radio. Hola Héctor, soy Flavio. Tengo una historia que es actual. Trabajo en una farmacia. Y tenemos visitantes. Por lo general es una señora siempre vestida de blanco. La cara nunca se le puede ver. Pero no soy el único que la veo. Mis compañeras también. Resulta que esta señora deambula por la farmacia casi todos los días. Al otro día encontramos cosas en el piso del salón. Cosas que es imposible que se caigan solas. Es así que una vez encontramos un perfume roto en el suelo. Y un montón de cosas más. El programa está genial. La noche de pop es paranormal. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Juan. Le voy a contar una historia que me pasó en Santiago del Estero. Y una tarde me fui con mis primos al campo. Ya el sol estaba entrando. Fuimos porque le estaban cortando árboles. Bueno, entramos al campo. Más o menos hicimos de la ruta al campo de ellos. Dos kilómetros, tres. Bueno, estábamos ahí charlando. Estaba un amigo también. Mi primo. Y de allá veo una persona en blanco que venía en bicicleta. Todo en blanco. Y yo le digo a mi primo. Mirá, hasta acá vienen a Sevilla Cariño. Le digo, sí, sí. Pero de repente se metió para adentro el monte casi. Bueno, fuimos. Pasamos por ese lugar. Bueno, la vamos a ver. A la chica. Era una chica. No, no, no la vimos. Cruzamos del otro lado del puente. Porque era un arroyo que cortaba el campo ese. Pero no la vimos. No la vimos. Pero la perdimos. No, no, desapareció. Pero pasar por donde pasó ella era imposible pasar porque era todo arbusto y monte. Subí el volumen porque hay más historias. Si querés pasar esto, te cuento que una vez estaba escuchando tu programa y se va una pasajera. Me dice, vos no sabés lo que a mí me pasó. Cuénteme, señora, le digo. Me dice, yo, dice, tenía mi marido que era inválido. Bueno, dice, él muere. Muere por otras cosas. Se muere. Y dice, como a los diez días nosotros veníamos caminando con mi hermana por la vereda. Y así más o menos a 50 metros lo vemos, dice, a mi marido en la silla de rueda cruzando la avenida. Y le dice, ¿qué hizo usted, señora? Le pregunté. No, dice, yo me desmayé. Suerte que estaba mi hermana. Porque si no, no me iban a creer nunca. La vida al aire, según Héctor Rossi. La pop. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal. 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 En vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar en vivo con nosotros. Hola, ¿quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola, sí. Buenas noches, Héctor. Habla Liguel. Soy de acá, de Monte Grande. ¿Cómo es tu nombre? Liguel. Liguel. ¿Qué origen tiene, che? Dicen que es Mapuche. Mapuche. Bueno, Liguel, bienvenido. Te escucho. Escucha tu historia. ¿Cómo te va, Héctor? Bien. Bueno, esto fue una noche de viernes, casi como hoy. Aproximadamente a la una de la mañana. Estábamos de jolgorio con un amigo y dijimos, bueno, vamos para los bosques de seis a hinchar las pelotas, ¿viste? Entonces se agarra y dice, bueno, dale, vamos. Agarramos el auto del padre, vos ya andabas en moto, pero agarramos el auto del padre, nos fuimos. Estábamos fumando un cigarro al costado del auto, entramos, a los bosques de seis a en ese momento los estaban refaccionando, ¿viste? Sí. ¿Me escuchás? Sí, te escucho atentamente. Bueno. Esquivamos un par de bloques, ahí cabía, qué sé yo, los tachos de 200 litros. Estacionamos, nos fumamos un cigarro y empezamos a silbar, ¿viste? Bueno. Al minuto contestan el silbido, el mismo silbido que habíamos hecho. Volvimos a hacer lo mismo riéndonos, cada vez se escuchaba más cerca, hasta que se escuchó demasiado cerca y dijimos, bueno, rasguemos de acá. Perdimos el auto, salimos, hicimos toda la oscuridad, salimos al trébol, acá hay un trébol que divide para ir al aeropuerto internacional de Ezeiza, para Cañuela. Bueno, nosotros enganchamos para Cañuela, cuando estamos bajando del trébol, nos hace seña un camionero y el acompañante de costado nos hacía seña de atrás. Yo miro el retrovisor, nada, dije, ¿qué habrá pasado? Bueno, nos tiramos de costado, reviso el auto, la rueda de mi lado, o sea, del conductor, pinchada. Bueno, le digo, Cristian, ¿viste? Cristian es mi amigo. Ponete unos metros más adelante, le digo, mientras yo cambio la rueda, Cristian se habrá puesto a 10 metros del auto. Sí. Con el celular, haciendo seña, haciendo seña. Yo renegando con la rueda que no salía, por allá me dice, dale boludo, me dice, dale boludo, ¿qué le digo? Me tocaste la pierna, y yo renegando, al lado de la rueda, le digo, yo no te toqué la pierna, disculpame, yo estoy acá renegando con la rueda, le digo, no puedo cambiar el auxilio. Me dice, bueno, no sé, cambialo, me dice, vámonos de acá. Ah, cambio, o sea, se pudo cambiar rápido, salimos, el padre nos llama por teléfono diciendo que necesitaba el auto, que al otro día tenía que trabajar, qué sé yo, bueno, le digo, vamos a la gomería a emparchar la rueda, le digo, tu viejo la necesita. Llegamos a la gomería, pum, la desarma, o sea, desarma el tipo, infla, nada, no tenía una pinchadura la rueda. Dice, le digo, cómo nos, si no, acaba de dejar en la ruta, me dice, no, dice, no tiene nada, esto te lo desinflaron, me dice, no, no hay otra explicación, entonces de ahí nos miramos con mi amigo y dijimos, no sé qué pasó. Qué locura, bueno, es una cosa terrible. Como una advertencia, no andás a ver de... Como una advertencia de no molestar para mí, ¿no? Claro, 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 sí, yo interpreto lo mismo. Che, gracias por contarme la historia, ¿eh? Dale, Héctor, mil gracias, ¿cómo estás desde el coronavirus? Mucho mejor, ya estoy perfecto. Listo, abrazo, amigo, abrazo. Vamos, un abrazo, cuídate, chau, chau. Che, gracias a todos por estar ahí. Para hablar en vivo con nosotros, la palabra vivo, dos puntos, el título de la historia al 11, 27841073. Héctor, mi nombre es Diego, soy de Zárate, te quería contar que te escucho hace muchos meses, me enganché con la radio muy buena, dice. Esta historia nos pasó a mi señora y a mí. Era una noche de verano en Santa Fe. Hace poco había fallecido mi suegra y había una tormenta terrible. Habíamos entrado a los perros por la tormenta. Son perros de tamaño chico. Lo aclaro porque lo que sigue no tiene explicación. Mi señora siente que le agarran la punta de los dedos como si fuesen unos dientes o unos dedos muy finos. Cuando prendemos la linterna del celular para ver, no vimos más que la puerta del ropero que se abre y se cierra de golpe. Nunca supimos qué fue, pero sabemos que tiene que ver con algún fantasma. Héctor, te cuento que cuando tenía 17, tuve a mi bebé por cesárea. Me pusieron anestesia. Me quedé totalmente dormida. Veo que estaba en un lugar re lindo, lleno de flores. Me estaba amacando y me amacaba una mano gigante. Después me dijo, llegó la hora de despedirnos. Y ahí me desperté. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, Héctor, buenas noches. Marcos te habla acá del Alto Valle de Río Negro otra vez. Uy, bienvenido, Marcos, querido. ¿Temperatura que tenés hoy en Río Negro más o menos? No, hoy está lindo. Hoy en Río Negro está nublado, así que está lindo hoy. Tranqui, entonces. La semana pasada sí tuvimos hasta 7, 8 o bajo cero, así que estaba fresquito. Te la regalo, ¿no? Escuchame, ¿y ahora tenés una historia para compartir? Sí, tengo una historia para contarte. Te escucho. Te cuento, primero te pongo en contexto. Tengo a mi abuela que falleció hace casi 8 años, ¿viste? Sí. Y tengo a mi sobrino, mi sobrinito más chico que tiene 3 años y medio recién. Bueno, resulta que la suegra de mi hermana estaba mal por el tema de COVID y ella siempre le prendió unas velas con unas tampitas, ¿no es cierto? En eso, mi hermana estaba cocinando algo ahí en la cocina y se acerca mi sobrinito chiquitito que estaba caminando y la llama. Le dice, mamá, mamá, está la abuela, está la abuela Lina, está la abuela Lina en la pieza. Mi hermana es helada, sale a verlo porque claro, él tiene 3 años y medio, mi abuela falleció hace casi 8, o sea, imposible. Claro, pero la vio e interactuó con ella. Claro, entonces mi sobrinito la agarró de la mano y la llevó hasta la pieza y le apuntaba a donde estaba la abuela. Resulta que cuando mi hermana llega a la pieza ve que una de las velas que ella había prendido para su suegra se había caído de la mesita de luz donde estaba y estaba apagada. O sea, como que la abuela Lina le avisó al nene para que no se produzca ningún incendio ni nada, es lo que todos creemos, ¿no es cierto? Claro. Pero lo más loco es que él nunca la vio a la abuela y sabía cómo se llamaba y todo. La abuela Lina está en la pieza. Lo que pasa con todos los pibes que ven a los seres queridos fallecidos, que interactúan con ellos, es creer o, digamos, no queda otra que creer acá, porque no puede haber tanta coincidencia, el chico no va a inventar. Claro, claro, aparte recién estaba aprendiendo a hablar el nene y quería clarito, está la abuela Lina en la pieza, era todo muy raro, así que mi hermana fue y bueno. Como que también fue una señal, como para que saque también las velas de la pieza por la duda, para que no pase nada. Gracias por compartirla con nosotros. Gracias a vos, Héctor, gracias y gracias por acordarte siempre también del sur. Te mando un abrazo grande. Dale, gracias, chau. Chau, chau. Estamos en toda la Argentina, la noche pop, pop radio. Nos escuchan en YouTube, ¿sabías que estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de pop, pop radio 115? Pop radio 115. Si querés escuchar estos programas, que los dejamos colgados y las historias centrales, mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Por favor, suscríbete gratis a mi canal de YouTube y haces maratón de las historias centrales, maratón de la noche paranormal. En Instagram subimos los videos paranormales de hoy. En el Instagram de la pop, arroba pop radio 115. Yo te invito a entrar a Instagram, dale un like al video que subimos, compartí el video en tus historias y en los comentarios podés arrobar a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal o que les dé miedo para que a esta hora de la noche vean el videíto. Arroba pop radio 115. Si me quieren seguir a mí, arroba Héctor Locutor, ok. Ahí estoy en Instagram, los recibo a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Arroba Héctor Locutor, ok. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo te llamás? Me llamo Cristian. ¿Cómo te va Héctor? Bien, loco. Adelante Cristian, te escucho, escucho tu historia. No, yo te quería comentar una historia que tengo respecto al caso de OVNIS. Sí. Yo soy de Montegrande y tengo unos amigos que se juntan siempre. Y me acuerdo que un día estaba trabajando y ellos se juntaron en la casa de uno de mis amigos y eran más o menos como a las 7 de la tarde. Y dice que ellos estaban afuera, estaban reunidos tomando una gaseosa y que a dos metros más o menos de la cabeza de ellos dice que se paró tipo un objeto, era como una gota de agua, me decían ellos, porque yo después hablé con cada uno de los chicos que estaban ahí, hablé y todos me decían lo mismo, pero de diferentes formas, o sea, estaban asustados. Me decían que era como una gota de agua. ¿Me seguís? Sí, te sigo, te sigo, sí, sí. Sí, sí, era tipo una gota de agua que ellos veían y se asustaron. Que la veían suspendida en el aire, digamos. Sí, sí, ¿sabés que yo escuché el otro día del programa que hablaron del hecho de Montegrande? Sí. Que habían dicho que cayó un meteorito. Bueno, yo soy de Montegrande. Sí. Y ¿sabés qué? Uno de los oyentes comentó de que se escuchaba tipo un silbido. Sí. Bueno, en este caso, el ruido que hacía, dicen que es como, viste, cuando la varilla, una varilla vos empezás a mover y hace un sonido. Sí, que hace un sonido particular, te entiendo. Bueno, entonces cuando escuché ese comentario me hizo acordar porque ellos me dijeron lo mismo, que era tipo un sonido así y que ellos se metieron corriendo y hay uno que se quedó mirando porque no lo podía creer lo que estaba viendo. Dice que era tipo una gota de agua, como, te vas a reír con lo que te voy a decir, pero era como el camuflaje, viste, de depredador. Sí. ¿De la película? Sí, sí, sí. Y bueno, la cuestión es que cuando ese objeto que estaba arriba de ellos se movió, dice que el árbol del vecino, que era un árbol grande, se dobló. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Agarraron, salieron a la parte de la vereda y habían otros chicos que estaban también en la esquina y le preguntaban qué era ese coso que pasó. O sea, ellos no vieron la gota de agua que estaba en el aire, sino que ellos vieron cuando el árbol se dobló. Dios mío. Gracias por compartir tu historia, che. No, por favor, Héctor. Te hago una pregunta. El miércoles hablan sobre el hecho de Monterrande. Sí, volvemos con Sucdor porque tiene más información. Ah, buenísimo. Entonces el mico le podía llamar para comentar algo. Obvio, más vale. El teléfono está siempre abierto, che. Bueno, Héctor, muy buen programa y quería saludar a la gente del comando de Lomas, ¿sabés? Dale, un abrazo a todos los laburantes. Gracias por estar ahí. No, por favor, buenas noches. Chau, chau. Vivo dos puntos, el título de la historia al once. 27 84 1073. Esto que voy a contar me pasó en el año 2000 en Ibiza, España, de vacaciones. Una noche se me ocurrió ir a dormir arriba de la terraza donde vivía. Vivíamos con un montón de personas más y yo cada tanto subía a la terraza con mi bolsa de dormir o con mi colchón y dormía en la terraza. Estaba dormido profundamente y literalmente sentí cómo me desprendía de mi cuerpo. Fue una sensación horrible. Yo intentaba moverme, sabía que no estaba en mi cuerpo. No veía nada absolutamente, pero tenía esa fea sensación de que estaba duro, todo tieso, de que no me podía mover. Así que, bueno, esa es la historia que quería contar. Gracias. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Yo estoy disfrutando las viandas de Agape Cocina y Sabores. Arroba Agape Cocina y Sabores. Alejandro de Agape, sos un genio, loco. Las viandas son repotentes, súper abundantes. Comés dos veces o compartís la vianda con otra persona. Arroba Agape Cocina y Sabores. Seguilo en Instagram. Arroba Agape Cocina y Sabores. Son las mejores viandas del universo. Drácula, de Bram Stoker, es una película estadounidense de terror y romance que se estrenó en 1992. Dirigida por Francis Ford Coppola y producida por Columbia Pictures. Una historia basada en la novela de Bram Stoker. Una película protagonizada por Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves y Anthony Hopkins. La canción del final, compuesta por Annie Lennox. Canción de amor para un vampiro. Tus historias en el aire. Buenas noches, les mando un gran saludo. Muy bueno el programa. Les dejo el título de mi historia, que es Mono Volador Luminoso. Esto pasó hace ya 12 años en Loma de Zamora. Estaba con mis amigos, volvíamos a jugar un partido de fútbol a las 12 de la noche. Y llegando a nuestras casas, al barrio, veníamos caminando. En una de las esquinas había muchos árboles y empezamos a escuchar un ruido de mono. Un ruido raro encima de los árboles y las ramas se empezaron a mover. Y estábamos buscando qué animal era el que estaba ahí. Y de repente en una de las puntas de los árboles se prende una luz y sale volando. Nunca supimos qué era eso. Lo extraño que de cinco personas que éramos, cuatro vieron lo mismo y escucharon lo mismo. Y una no vio ni escuchó nada. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rosí. Buenas noches, Héctor. Mi nombre es Gastón. Soy D'Arobé. Te cuento mi historia. Esto me pasó hace 15 días atrás, más o menos. Tuve un sueño en el cual el sueño era como que si un cable negro me agarró los pies. Me quería llevar al fondo de casa. Cuando veo así había un gato negro en la punta. No sé qué será. Cuando me desperté, desperté diciendo la palabra, te reprendo en el nombre del señor. Así que no sé. Bueno, saludos. Muy bien el programa. Lo escucho hace un año. Saludos a toda la gente. Gracias. Deme una más. Hola, buenas noches, Héctor. Mi nombre es Mauricio, de Tortuguita. Te cuento, le pasó a un amigo una cosa así media paranormal. Resulta que ellos siempre van a pescar, se juntan, trabajan en una hormigonera. Y hasta que se van a pescar, tienen un accidente con la lancha. Se daba, ah, la choca, otra lancha se ha vuelto. Bueno, a raíz de ese vuelco pierde la vida un muchacho muy conocido de la zona de José C. Paz. Bueno, quedaron todos mal y se juntaron como a los cuatro meses para hacer una salida de nuevo de pesca. Que ellos se juntaban y, bueno, resulta que a la noche estaban pescando y se sentían las cañas que se movían. Sonaban las campanitas, esto, el otro. Y cuando iban, nada. O le pasó eso a la noche y al rato las cañas estaban todas recogidas. O le cortaba la línea, ¿viste? Bueno, y empezaron a asustarse un poco. Y resulta que, bueno, armaban todo y en una se quedaron ahí cerquita. Entonces, cuando escucharon las campanitas sonar, se acercaron al muelle y resulta que estaba este muchacho que se había ahogado a un costado, riéndose. Bueno, agarraron todo y se fueron. ¿Sabés cómo salieron? Como rata por tirante. Así que esa es mi historia paranormal. Le pasó a un amigo. Subí el volumen porque hay más historias. Hola Héctor, buenas noches. Quería contarte una historia de que esto pasa en el 2009, en Cañuelas. 2009-2010. Trabajaba en un frigorífico. Bueno, resulta que salíamos a la noche, tarde, tipo 11, 12 de la noche de la hora. Y bueno, yo tenía un grupo de compañeros que yo vivo en Ezeiza. Venían para el lado de estos lados de Ezeiza, de Cañuelas 6. Ellos quedaban a mitad de camino, máximo paso. Entonces, ellos salían a veces más temprano. Bueno, toda esa semana cuentan de que se les cruzaba un perro. Siempre. Cerca del cementerio de Cañuelas, Ruta 205. Entonces, imaginate. Cuando me lo cuentan, bueno, yo no lo creía. Decía que era un perro de proporciones épicas. Gigante. Pero lo particular del perro era que corría como un mandril. No sé si alguien habrá visto correr un mandril. Corría como un mandril. O sea, era un perro, pero corría como a la par, así al costo de la ruta. Entonces, bueno, yo para chusmear toda esa semana. Les decía, están locos, ustedes, qué sé yo. Siempre por el lado del cementerio. Yo tenía la moto, ellos también en moto. Bueno, un día yo salgo tarde. Y me acuerdo de eso. Bueno, digo, voy a pasar. A ver. Y paso, nada. Frenaba en el cementerio, nada. Bueno, les digo, anoche pasé. No veía nada, qué sé yo. Me están chamullando. No, en serio, loco, en serio. Posta, lo vemos. Y ya lo vimos dos veces seguidas. Te mete miedo. Decía, cagadísimo. Bueno, cuestión de que un día, creo que era un sábado, fuimos a trabajar de mañana. Toda esa semana. Veo en el diario El Ciudadano que decía que se avistaba automovilistas, motociclistas. Habían denunciado que habían avistado un perro de proporciones gigantes por esa zona. O sea, bueno, genéntenme sorpresa. Así que, bueno, me lo tomé con calma. Digo, bueno, tenían razón esto. Cuestión. Hace un día, yo también pasando por el cementerio, no vi nada. Pero lo que sí fue sentir una sensación como que la moto se te frena. O sea, como que alguien se te subió atrás. Y, bueno, eso fue lo que me pasó. Así que, nada. Nada, quería contarte esa historia. Un abrazo y muy bueno el programa. Darío de Ezeiza. Héctor, buenas noches. Mirá, te quiero contar algo que me pasó una vez. Una vuelta cuando yo era joven, tenía 14, 15 años. Había discutido con mi hija. Ella me dijo que yo no iba a ser un don nadie. Que no iba a lograr mis objetivos. Que no iba a tener casa, otro, lo que fuese. Bueno, entonces yo enojado me acuerdo que me fui al patio trasero de mi casa. Y como que, no sé, como que yo agarré y dije, por boludear nomás. Cauchito Gil te pido, no sé, terreno auto, por decirlo así. A la noche me iba a dormir. Y vos sabés que soñé que estaba en un túnel negro, o sea, una cueva negra. Y yo pasaba, o sea, caminaba para adentro. En todo momento miraba hacia el suelo. No podía levantar la mirada. Y bueno, tenía enfrente mío como un, por decirlo así, un tribunal. Cuando había gente, y en el medio había un altar grandísimo que me hablaba. Que me decía que yo tenía que decir, o sea, repetí conmigo tres veces, Dios no existe. Me decía, si querés las cosas, vos decís tres veces, Dios no existe. Me desperté todo, transpirado, un cagazo. Al otro día empecé a pedir perdón a Dios. Y que nada, le mando un saludo a mi esposa, Sofi, te amo. Subí el volumen porque hay más historias. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mirá, te paso a contar una historia que estuvimos viviendo con mi pareja. Fue una casa donde nos mudamos, estábamos alquilando todo. ¿Y qué pasaba? Se veía una sombra. De noche, a cuando apagamos todas las luces, todo, se veía una sombra sentada en el sillón, sentada en la mesa si dejábamos. Íbamos que dar vuelta a la silla, imagínate. Cuando ibas al baño, te venía de golpe la sombra y era increíble. Yo escuchaba a mi suegra, llamarla a mi señora, escuchaba a mi mamá, llamándome a mí. En zonas conocidas también se caían cosas, se golpeaban las puertas. Y tuvimos que mudarnos, nos tuvimos que mudar porque la verdad que nos estaba consumiendo todo. No sé si tendrá algo que ver todo esto paranormal o algo, si es que se alimenta o no. Te juro, te lo juro. Fue horrible la experiencia. El tiempo que estuvimos viviendo ahí, que fueron dos años, fue horrible. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Hola Héctor, soy Celeste de San Vicente. La radio está muy buena y bueno, escucho todas las noches. Mi historia es así, yo vivo cerca de la ruta 6 en el campo. Como tengo mis hijos que van a la escuela del pueblo, me tuve que alquilar una casita en el pueblo, ¿no? Porque vivo en el campo. Y bueno, todos los días a las 3 de la tarde y a las 3 de la madrugada, siempre sentimos con mis hijos que alguien juega a la bolita, ¿no? Que dan contra los zócalos de la pared. Y bueno, no le damos importancia porque decimos, bueno, debe ser la vecina de al lado que los hijos deben jugar a la bolita. Pero qué raro que la mamá los deje jugar a las 3 de la madrugada. A lo mejor puede ser que la mamá esté dormida y los chicos se levantan a jugar a las bolitas. Bueno, pero siempre, siempre. Hasta que un día salgo a barrer la vereda y sale mi vecina y nos ponemos a hablar, ¿no? Recién ahí nos conocimos, nos saludamos, nos presentamos. Y bueno, y le comento, le digo, ¿vos tenés hijos que a las 3 de la mañana se ponen a jugar a la bolita y a las 3 de la tarde? ¿Por qué? Siempre escuchamos. Me dice, no, yo no tengo hijos. Y le digo, ¿cómo puede ser? Todos los días escuchamos. Bueno, hasta que un día viene la dueña del alquiler a cobrarme el alquiler y le comento lo que escuchaba. Pero, o sea, que sentíamos el ruido de la bolita adentro de las piezas. En la pieza de mis hijos y en mi pieza. Y a veces en el living. Y bueno, le pregunto, le comento a la señora del alquiler y me cuenta que ella tenía al hermano, que había venido un día con la mamá a almorzar, que siempre venían los fines de semana. Y el hermano siempre se ponía a jugar a las bolitas con los hijos. Y bueno, y un fin de semana que viene, un día lluvioso, dice que el hermano se peleó con la mamá, agarró el auto y se fue manejando. Y justo en la ruta 6 tuvo un accidente. Y el hermano fallece. Bueno, me dijo que podía ser el espíritu del hermano que quedó y con el tema de las bolitas. Y bueno, nos asustamos después del comentario que nos hizo la dueña del alquiler y no tuvimos que volver de nuevo para el campo. Y bueno, buscar otra casa que quede cerca de la escuela, porque quedan como 3 kilómetros y medio del campo al pueblo. Y nada, muchas gracias. La radio está muy buena. Tus historias en el aire manda ya mismo un audio. 11-27-84-1073 Hola, buenas noches Héctor, ¿cómo estás? Estoy escuchando la radio y paso en el camión. Trabajando todas las noches en el correo. Nada, te comento. Hace más o menos un mes que falleció mi viejo. Se ve, infarto, todo junto, o sea, un montón de cositas. La cuestión es que él estaba muy mal, estaba muy mal. Lo llevamos a Ramón Mejía, lo atendieron. Ese día que lo llevamos a guardia, bueno, ella estaba con un ingenio bastante, bastante jodido. La cuestión es que se le estaba muriendo el cerebro. Ya no había más nada que hacer casi. Bueno, la cuestión es que yo estaba bastante mal, porque bueno, tuve que afrontar todo ese proceso con él, internación, las cosas que le iba pasando a raíz de los días. Bueno, lo internaron ese día, toda esa noche tuvimos los últimos signos que él podía tener, porque ya no se podía mover. Iba perdiendo de a poco el habla, la vista, hablaba, o sea, desvariaba. No se le entendía, ya no conocía a nadie. Lo último era triste, la verdad. Bueno, hasta que lo atendieron, lo dejaron toda esa noche en el guardia. Después lo internaron. Quedó internado, bueno, fui a mi casa. Después, bueno, fui a ver el parte, qué sé yo, el par de médico. Nada, me dijo la doctora que, bueno, que él estaba muy jodido, se le estaba pagando el cerebro, que nos acabamos preparando, porque la verdad que no había mucho que hacer, pero que iban a hacer lo posible. En eso estaba trabajando todavía, estaba arriba del camión. Todo ese día trabajé angustiado, con lágrimas a los ojos, queriendo llorar, desahogarme, hasta que, bueno, reventé a lo último. Bueno, estuvo un momento solo para mí, bueno, quebré. La cuestión venía en la autopista esa tarde, el Chery, a la altura donde están los bosques, más o menos. Y sentí, te juro, te juro por mis hijos, sentí que algo estaba al lado mío. Me agarró un escalofrido al costado mío, porque primero había sentido el olor, el mismo olor que yo había sentido a mi viejo cuando estaba al lado de él, cuando estaba internado, subado, todo, porque la habían estubado. Y esos mismos olores los sentí al lado mío, al lado del otro asiento, manejándolo, ¿no? La cuestión es que me agarró como un escalofrido y a la vez como que sentí que estaba ahí, que era él. Entonces, me puse a hablarle, le dije que se vaya tranquilo, le hablé un montón, le pedí perdón por muchas cosas que no hice como hijo, le dije que se vaya en paz, sabía que era él, me despedí como que... después de eso sentí una paz, que no te puedo explicar, una paz tremenda que me sirvió para afrontar todo lo que se venía después, porque unos días después murió, después directamente murió. Así que nada, esa era mi historia. Porque a veces las personas antes de morir parece que se dan un paseíto por todos lados despidiéndose, parece que eso sí. ¡Suscríbete al canal! Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo llamé otro día para contar mi historia. Yo trabajo en las aplicaciones de noche, escuchan a la radio como siempre y te cuento mi historia, cortita. En ese momento de la NUS pedían un viaje a San Miguel, yo soy de San Miguel, digo bueno, me conviene, más o menos dos o tres de la mañana, me piden un viaje. Lo agarro, voy hasta allá y eran dos señores, dos viejitos y una pareja. Donde una señora llevaba una bolsa, digo raro, mi cuenta mayor es un cementero que venga para San Miguel, aparte de la aplicación, creo que es un poquito complicado para ellos. Bueno, los traigo y yo venía hablando con el viejito, el viejito me contestaba. Para colmo, yo tengo la puerta trabada del lado izquierdo del acompañante. La trabé yo automáticamente, yo la trabé para siempre en tema de los robos. Bueno, el señor iba atrás mío y íbamos hablando, yo lo iba mirando con el espejo del otro visor, con el que está en el medio. Íbamos hablando y el viejito me contestaba. En un momento empezaron a, directamente, a no hablar, estaban callados. Y justo se me cruza un boludo, freno de golpe, viste, y puteo. Me senté mal por putear. Entonces le digo, disculpen, disculpen. Y le hablaba al viejito, le digo, si pasaban estas cosas, cuando él manejaba en su época, no me contesto, me contesta la señora. Bueno, giro el retrovisor y empiezo a hablar con la señora. Y también le preguntaba al señor y me contestaba la señora. Bueno, debe ser, no sé, algo, debe ser, se durmió, no sé. Cuando baja, cuando llegamos al destino, te paga. Y me dice, ¿vos le estabas hablando de mi marido? Le digo, sí señora, está al lado de usted, le digo, no sé si se durmió, no sé qué pasó. No, 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 mi marido murió hace 10 años. Yo tengo las urnas de él acá, la llevo para todos lados. Yo, viste, miré para atrás y no había nadie. Nadie, o sea, nadie tampoco se puede bajar en algún momento, porque si no yo me doy cuenta, aparte la puerta está trabada. Me quedé como 10 minutos pensando, la señora entró adentro y todo, y nada, desde ese día no voy a buscar más gente al cementerio. Gracias Héctor, buenas noches. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. ¿Estás manito? ¿Sabes lo que más me acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasaba en la abuela? Lo que me pasaba a mí era que a la siesta, cuando ella me mandaba a dormir, después para despertarme, ella a veces me hacía cosquilla, pero después hubo unos momentos que cuando yo pensé que era ella, Sergio no era, sentía, nomás como que me hacía cosquilla para que me despierte en los pies, en los pies me hacía cosquilla, yo pensaba que era la abuela, pero no, cuando por ahí me empezaba, no me despertaba, entonces cada vez más fuerte eran las cosquillas, hasta que después ya sentía unas arañadas, así como que alguien me arañaba en los pies, me despertaba, pero del miedo por el arañazo, así que me dolía, unas uñazas sentía y no era nadie, no sé quién me arañaba, pero eran unas arañadas, arañadas en los pies, primero parecía cosquilla, suavecito, me hacía cosquilla, como la abuela que solía despertarte con cosquilla, así haciéndote cosquilla en los pies o a veces en la panza, te hacía cosquilla para despertar en la siesta, eso era lo que más me pasaba, siempre me pasaba eso a mí, Sergio, en la casa de la abuela, que me arañaban, así me despertaban arañándome los pies, ahí pensaban, yo pensaba que era la abuela, pero nunca le vi a la abuela que me arañe así, no, despertaba y no había nadie. Relatos en primera persona, dale. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá te habla Marce de Ituzangó, quería contarte una historia, me pasó de chico, más o menos en el 2002, tenía 12 años, yo vivía en Morón, iba a una iglesia del barrio, que se ocupaba de comer comunitario y bueno, actividades para los chicos y siempre participábamos ahí con mis hermanos, porque jugábamos a la pelota y bueno, resulta que en esa iglesia todos los años hacían un viaje a Córdoba o a La Estonina o bueno, a varios lugares que ellos costeaban todo y nosotros teníamos que pagar el viaje y era una época muy difícil, mis papás no tenían plata y mi mamá me decía que no, que era muy chico para ir, yo me moría por ir. Así estuve como un mes con el no de mi mamá hasta que llegó el día que se iban y bueno, yo re triste, fui a mi casa, me fui a dormir, de repente me levanta mi mamá y me dice, tenés una hora para preparar todo, te vas con tu primo, pero le haces caso a tu primo, bueno, resulta que pudo conseguir la plata y le pagó el viaje a mi primo y pudimos ir los dos y yo re feliz. Bueno, resulta que cuando llegamos allá era todo muy lindo, estábamos a 10 cuadros de la playa en Las Toninas en una casa enorme, parecía una casa para militares porque las camas eran de esas camas cuchetas de tres pisos y largas, estaba el de hombres y de mujeres, nosotros estábamos en el fondo de la casa, las ventanas eran larguísimas y el primer día la noche era todo éxtasis y nos dormimos del cansancio, todo bien, al segundo día cuando nos fuimos a acostar los más chicos empezamos a oír ruidos que nos tocaban entonces teníamos miedo hasta que vino un coordinador a cuidarnos. El tercer día eran como las 3 de la mañana y en la ventana veíamos sombras pero el tema que la ventana era muy alta, más o menos de 6 metros, imposible que alguien se trepe o ponga una escalera a esa altura, pero bueno, era susto y éramos chicos y decían, bueno, están haciendo una broma a los más grandes hasta que hablamos con el coordinador y bueno, trataban de cuidarnos y de que nos durmiéramos lo antes posible. Hasta que llegó el viernes una noche se acerca el coordinador, teníamos una reunión que hacían ahí, tocaban la guitarra, una fogata y del cerco del lugar golpeaban las manos. Cuando el coordinador se acerca vuelve con un cura, con un padre. Nada, nos presenta y el padre contento que dice que hace rato nos estaba viendo, que quería participar de algún encuentro con nosotros, bueno, la onda que se quedó un rato ahí, los más chicos nos fuimos a dormir y él se quedó un ratito con ellos. El otro día nos íbamos a la playa temprano y la coordinadora nos dice que no nos olvidemos de pasar por, le dice al coordinador nuestro que no nos olvidemos de pasar por el cura que quería ir a la playa con nosotros. A todo esto, cuando vamos, encontramos la iglesia pero estaba como abandonada. Entonces sale una de las coordinadoras, salta a la zanja con uno de los chicos y viene corriendo, llorando, gritando, todo, entonces no entendíamos nada y nos querían calmar a nosotros que estábamos asustados. Esto fue de día. Entonces se trepan los chicos, saltan la zanja y había mucho pastizal. Se meten y nosotros nos corrimos, queríamos ver, como todos los chicos queríamos chusmear y cuando empezamos a escuchar los gritos yo me acerco y lo primero que veo llorando a una compañera mía estaba la tumba con la cara del cura que nos había visitado esa noche. Así que fue algo increíble que no me lo olvido nunca más. Pero bueno, nada, esa historia quería contárselas. Abrazo enorme, saludos y bueno, ojalá pueda participar por el sorteo para mi hijo que la verdad lo necesita mucho. Un abrazo Héctor, soy un osgroso. La vida al aire según Héctor Rossi. La pop. Subí el volumen porque hay más historias. Hola Héctor, recién acabo de escuchar la versión de este muchacho que no se puede olvidar de la mujer. A mí me está pasando lo mismo. A veces uno no quiere ir a curanderos y yo las pocas veces que me hice tirar las cartas me sale que mi señora anda en religión y que yo estoy atado. Porque no puedo, desde que yo me sapé de ella, que tengo un nene de 8 años, no puedo rehacer mi relación con cualquier mujer. Intenté y se me cruza primero cuando estoy por tener una relación con una mujer se me viene a la cabeza la madre de mi hijo. Y tenemos muy mala relación. Ahora más o menos por el nene. Pero a veces pienso que me parece que yo te he trabajado y no hay manera de sacármelo. No encuentro manera. Así que nada, es creo reventar, pero de que las brujas existen, no existen. Un abrazo enorme y muy lindo programa. Todos los días los escucho. Éxito. La noche de pop es paranormal. Hola Héctor, ¿cómo andás? Soy Luis de la zona de Polvorín. Es una historia para contarte que me pasó con mi viejo. En este momento estoy trabajando. Me pasó cuando tenía 15 años, mi viejo es camionero, yo también soy camionero ahora. Tenía 15 años de camiones de volquete. que laburo a mi viejo y yo laburo lo mismo. Fuimos a cumplir un servicio de noche. Mi viejo siempre me contaba que escuchaba griteríos, cadenas, cadenas y todo. Y esa noche mi viejo le tocó cumplir un servicio y era adentro y encima no había luz. Me dice el guardia que no hay luz. Entrábamos y yo y nos preguntábamos si sabían dónde estaba el tacho. Le decíamos que sí. Sabían dónde estaba ubicado todo. Y fuimos. Antes de llegar escuchaba ruido a cadenas, a griteríos, a mare. Yo miraba a lo que estaba y no había nadie. Llegamos al lugar del tacho y mi papá empieza a bajar el volquete de arriba del camión. Yo tenía que bajar y desenganchar. Mi viejo, mi papá, baja el tacho, yo bajo, desengancho, vuelvo a subir. Cuando mi viejo sube el tacho me dice ¿qué no desenganchaste la cadena? Y yo, sí, ¿cómo no desenganchaste la cadena? Sí, la desenganché. Lo vuelvo a bajar, lo voy a enganchar de vuelta. Otra vez lo mismo. A la tercera baja mi papá porque ya se está enojando. Miramos para adelante y se ve pasar tipo una persona por la luz de adelante, ¿viste? Tipo, no sé si una sombra o una persona, no sé lo que. Y con mi papá nos vivimos y enganchamos el tacho y cuando mi viejo arrancó el tacho estaba... Es más, enganchamos el tacho, seguimos al camión rápido para salir rápido, para irnos rápido porque estábamos cagando las patas. Cuando mi viejo arranca el tacho estaba desenganchado, tipo, como que no lo hubiésemos enganchado ninguno de los dos. Así que lo dejamos ir y no levantamos ni el otro, nada. Buenas noches Héctor. Una más. Buenas noches Héctor, mi nombre es Mario. Mi experiencia es la siguiente. Hace pocos años, estimo tres, ingresé como de costumbre al cementerio de flores, al sector de panteones. Tengo varios familiares allí a los cuales visito. Cada vez que transpongo un pasillo de galería como una señal de respeto a los fallecidos me persigno. Comencé a hacerlo siempre, pero esta vez en forma muy asidua. Ya no era cada vez que atravesaba un mértice, sino que cada galería me persignaba. Cuando estaba por egresar, faltando solamente pocos metros, comienzo a sentir una fuerza como de imán magnética. Lo mismo que se siente al sostener una pieza de hierro o acero y lo atrae un imán, aunque tenga la mano cerrada. Eso sentí sobre mi cuerpo. No me dejaba avanzar. No me puse nervioso, simplemente comencé a rezar porque sabía que era algún alma que me solicitaba. Recé, recé y sentí que esa atracción comenzaba a debilitarse y pude salir. A partir de allí nunca más me volví a persignar al entrar. Ingresaba en forma indiferente hasta que llegaba al familiar al cual debía rendirle un tributo y bueno, nunca más repetí eso. Solamente me persigno cuando estoy en una iglesia. Después, nunca más. La noche de pop es paranormal. Hola Héctor, también saludos a toda la producción. Estoy acá volviendo a la universidad disfrutando de la radio. Quería contarles una historia paranormal que en realidad le pasó a mi abuelo hace unos 80 años aproximadamente en la localidad de Santa Elena, Entre Ríos. Ahí había un frigorífico y él era un niño chiquito de unos 6, 7 años y ayudaba a su padre trabajando, jardiendo vacas y todas las tareas de campo, ¿no? Solía dormir con un facón ahí guardado abajo de la almohada porque se levantaba temprano al trabajo, ¿no? Resulta que una noche como cualquier otra él dormía ahí en el rancho y de pronto siente que algo lo toca a la noche a la madrugada, ¿no? Mira muy muy lentamente abre los ojos y ve una especie de rey del basto ¿vieron? De las cartas Bueno, era como un rey del basto ahí a los pies de la cama todo con ese tapado peludo corona cosas de oro toda una cosa así entonces él se asusta mucho y atina a agarrar el facón el cuchillo se lo quiere lanzar a este hombre le da unas patadas digamos primero pero el tipo este mira lo mira extiende la mano simplemente y él se queda dormido hasta el otro día y nunca supo que fue eso en realidad y siempre desde chico nos contó su historia y bueno quizá alguien de la audiencia pueda aclarar el panorama ¿no? en algún momento gracias dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 hola comandante sector estoy de acá de barrio matera parque san martin merlo este si se te había te contado un mensaje presentándome este bueno hoy te voy a contar una de mis historias una propia personal mía lo pasó a mí este puedo nombrar nombres porque lo pasa a mí este personas que vinieron conmigo este las vivas y bueno puedo nombrarla este como en todo caso cuando te la de alguna otra persona obviamente si no me da el permiso no lo voy a adelatar no te la voy a retar y si me dan el permiso y no quieres figura con sus nombres obviamente te voy a llamar fula ¿no? y como dice Landry Sinar fula no existe así que bueno te paso a contar mi historia recuerdo que esto me pasó a mí en yo tendría 10 años más o menos 19 años por ahí tenía y no habíamos ido con mi hermano y otro amigo de él a Cascallares ¿no? o a Río Alegre muchos lo conocen como Cascallares muchos lo conocemos como Río Alegre es un afluente de agua que pasa ¿no? tipo Sanjón grande de punta a punta no grande donde van todos a bañarse donde van todos los días que hace calor tanto van a pasar ahí como hay mucho campo pasan el día ahí me acuerdo que fuimos a pasar la noche ahí fuimos de noche nos quedamos toda la noche a pasarla por ahí obviamente te ríes me enterrizas podas así cuentos de terror y un montón de cosas más pero bueno nada nada muchos lo que había venido con nosotros es un amigo de él de Alejandro que se llama en ese tiempo se llama este y bueno estábamos lo más bien que se yo hoy en la mañana nos levantamos y lo mismo que hicimos todos al agua como el Cascallare en ese tiempo el Cascallare hubo una época que fue una rampa mortal por los pozos que tenía mucha gente perdió la vida ahí se formaban remolinos que arrastraban a la gente hacia abajo era un poco peligroso Cascallare y justo nosotros estábamos en una parte donde había como una especie pequeña cascadita de seguida que había esa parte era muy playita y después estaba esa cascada que seguía un poquito honda nomás pero seguía más adelante y se podía estar yo me había tirado al agua a nadar estaba bien nadando de la parte de la orilla de enfrente que era más playito nadando no o sea jugando en el agua tratando de nadar realmente no sé nadar no sabía nadar pero bueno me tiraba clavado jugaba en el agua en esa edad más o menos 10 años así que estaba en la edad del pavo como quien dice y estaba jugando ahí bueno de repente estoy pasando por la cascada para sentir el agua en la cascada cuando estoy pasando por ahí siento que me arrastra para abajo como un remolino me lleva para abajo y no puedo hacer pie no puedo hacer pie no podía hacer pie no podía no podía me empiezo a ahogar entonces en el momento que todo se me ponía oscuro porque me estaba yendo abajo del agua y el agua turbia hacía que la luz del sol se ponga oscura y luego me ponía todo negro y aparezco de la orilla de enfrente y cuando miro así o sea estoy mirando desde la orilla de enfrente y veo como mi hermano se tira al agua me agarra a mí me levanta me levanta con los brazos hacia arriba y me veo a mí mi cuerpo muerto o sea mi cuerpo con los brazos tirados hacia abajo las piernas hacia abajo la cabeza hacia atrás mi hermano me levanta desde la espalda y la otra mano cerca de la cola me levanta me agarra a Alejandro con el muchacho que estaba me ponen en el pasto me suben hasta arriba sube mi hermano por el costado corre alrededor mío y empiezan a hacerme la resucitación se ve que no respiraba y yo los estaba mirando de frente y de golpe y por eso como que me subo así como volando por arriba de ellos y yo los veo a ellos haciéndome las tareas de reanimación tratando de reanimarme cuando de golpe todo se me empieza a poner más claro y en vez de verlos de espalda o sea de la nuca los veo de frente cuando los veo de frente me despierto y empiezo a vomitar el agua que tenía adentro siento como que un camarañón por dentro una sensación horrible la sensación de escupir estas aguas saca el agua y volví así fue una experiencia increíble me pasó a mí se ve que algo al morirme me proyecté enfrente algo pasó pero fue interesante me pasó a mí así que bueno esa era mi historia que la quería compartir fue increíble la vida estoy asombrado pero bueno son cosas que pasan después tengo un montón más para contarte pero en días venideros los seguiré contando muchas gracias y buenas noches para toda la vida mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 buenas noches como están habla Juan de Marcos Paz bueno voy a contar mi historia bastante verídica que hasta el día de hoy me quedo pensando que fue lo que pasó o que fue lo que fue en ese momento bueno era chico tendría unos 16 años más o menos estaba con mi amigo en la casa del padre porque tenían los padres separados y en la casa que vivía el padre en esta casa siempre ocurrían cosas muy paranormales se escuchaban ruidos voces y demás siempre de comentario bueno una noche pasamos la noche ahí nos quedamos a dormir y bueno en el medio de la noche no sé si eran eran como más de las 2 o 3 de la mañana me despiertan unos pasos ahí en el comedor unos pasos que iban y venían iban y venían así como unos pasos de zapato en el piso y le digo Javier Javier escuchás eso escuchás y él entre sueños se despierta a mí me despertó eso y él entre sueños se despierta y escucha y dice ¿qué es eso? ¿qué es eso? y la verdad no sabíamos que era y él que es más corajudo que yo porque yo para esas cosas tengo bastante temor se despertó a los gritos diciendo ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? y de repente no se escuchó más nada bueno desde ese momento hasta el día de hoy jamás pisé esa casa jamás pero fue aterrador lo que escuchamos pasos pasos que iban y venían iban y venían una cosa de locos esa es mi historia la mankind son Hay más historias. Quería levantarme, quería levantarme, no podía, no podía, sentía esa presión en el cuerpo, como que estaba alguien encima tuyo, no me podía levantar, fue desesperante, después en un segundo como que reaccioné, como que me desperté o no sé qué, y no había nada, pero me asusté mucho. Hashtag de 20 a 24, Pop Radio. Hola Héctor, ¿cómo estás? Espero que te esté mejorando. Te cuento mi historia, acá de Salta, capital, David, me llamo. Bueno, el domingo pasado me invitaron a un asado, los huesitos, las carnes que sobró, me lo dieron, y yo lo guardé en el freezer porque tenía más comida para la perra y la gala. Llego, la perra me saluda, la gata también, moviendo la cola. Bueno, estaba guardando las cosas en la heladera y me tiran una bolillita, ¿viste? Una bolilla, me hizo acordar el muchacho anterior que tiró de las bolillas en el techo y me tiró, me chocó la bolilla en los pies y ella también, la cosita que está en la casa, también me vino a saludar, ¿viste? Me hizo acordar a la película esta, a Conjuro, ¿viste? Donde va la muchacha, va, baja el sótano y le tiran una pelota. Bueno, esa es mi experiencia, bueno, ya te voy a contar mucho más que lo que me pasa acá en la casa. Un saludo, siempre te veo en el canal 24, no por las noticias, por las chicas. Un abrazo tremendo y recuperarte. Subí el volumen porque hay más historias. Mi abuelo vivía en un pueblo, mi abuelo vivía en un campo, ¿viste? Salía del colegio y siempre él agarraba antes de venir al colegio, se empezaba a pescar. A él le gustaban mucho los patos, ¿viste? Antes era tradición, era lo único que había entretenimiento. Y de la nada empezó a ver un patito, ¿viste? Y lo empezó a seguir, lo empezó a seguir. Y se iba encontrando más patito en el camino. Abuelo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta que llegó un momento que eran diez, era medio raro. Y mi abuelo en un punto que miró para arriba y estaba en el medio del campo, ¿viste? En medio de la nada. ¿Qué pasa? ¿Qué lo salvó? Perro. Se empezó a ladrar, se empezó a ladrar. Y ahí cuando mi abuelo reaccionó ahí se dio cuenta que se estaba alejando. Porque ellos ya de por si era un pueblo, ya aparecían en un campo en el medio de la nada. O sea, algún perro. Y luego cuando fue con mi tatarabuela, la mamá de él, a ver, le contó que en el pueblo existía una especie de duende o demonio que él siempre te mostraba lo que más te gustaba y te atraía. Te ibas llevando. Tampoco. Te ibas llevando y vos no te das cuenta porque vos mirabas lo que te gustaba. Por ejemplo, vos, ¿qué te gusta? Un parlante. Le vas a encontrar un parlante y de la nada te vas encontrando las partes. Y no te vas a dar cuenta, no te rescatás. Y así te lleva. Y a ver, ¿qué le mostró a los patitos? Le gustaban mucho las patas. Bueno, listo. Acá tenemos la historia para el llegote. Yo te quería contar, Axel, la otra vez y vos no le diste ni cabida. Así que te mandamos la historia del terror. Llegote. Haz la burra, papá. Tus historias en el aire manda ya mismo un audio. 11-27-84-1073 Hola, buenas noches. Soy Charlie Paz, de Loma de Zamora. Te escucho siempre. Por favor, volvé a hablar de la parálisis de sueño que a mí me vive pasando. Y siempre me pasan cosas paranormales cuando tengo parálisis de sueño. Por favor, que la ciencia no mienta. Es producto del estrés, del cansancio. Porque las cosas que a uno le pasan cuando tiene parálisis de sueño es increíble. Da mucho miedo. Te mando un abrazo. Hasta luego. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Y seguimos en la noche paranormal. Una nueva noche juntos con vos del otro lado, siempre tan atentos. Y es el momento de recibirlo a él, nuestro periodista especializado en tecnología, Nico Krovnik. Bienvenido, Nico, nuevamente con nosotros. Bonita, querida. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por el cálido recibimiento de siempre. Tengo una historia bastante interesante hoy. A ver, Nico, ¿con qué nos vas a deleitar en esta noche? No es que quiera restarle que sean interesantes las que ya he contado anteriormente, pero lo que tiene de bueno esta es que creo muchos de los oyentes van a sentirse capaz identificados porque tiene que ver con los mensajes de WhatsApp. Ah, bueno, qué atrapante y que todos nos podemos sentir identificados totalmente. Sí, porque viste que a veces nos pasa que nos llega un mensaje y capaz solamente con ver el remitente nos agarra esa cosa de ansiedad o nos emocionamos porque es alguien que nos importa o que quizás estábamos esperando el mensaje de esa persona y nos llega en el momento en el que justamente no estábamos esperándolo. Claro. Nos toma por sorpresa y bueno, tal vez creemos que ese mensaje es lo mejor que nos podría estar pasando en ese momento, pero bueno, ¿qué pasa con la historia de hoy? Lo que sucede es que en algunas de esas ocasiones puede que eso que veías como un golpe de suerte termine convirtiéndose en tu peor pesadilla. Terrible, terrible. ¿Cómo viene la historia? ¿Cómo estás planteando, Nico? Bueno, esto fue, Mona, precisamente lo que le sucedió a Carlos, el protagonista de nuestra historia paranormal de hoy. Muy bien. La cuento. Dale, arrancamos entonces con la historia de Carlos y estos misteriosos mensajes de WhatsApp. Carlos tenía la mirada clavada en el techo de su habitación, tumbado sobre la cama. Eran las cuatro y media de la tarde. Él había vuelto de la universidad y no tenía nada más que hacer en todo el día. Dicho en criollo, estaba al dope. Total. Bueno, el fin de semana a él se le presentaba como una pausa monótona en su vida que últimamente le estaba resultando muy aburrida. Venía en ese mood, Carlos. Entonces, mira el reloj nuevamente y se da cuenta de que solo habían pasado diez minutos desde la última vez que sus ojos se habían clavado en esas agujas. Que era como si se negaran a moverse directamente. La tecnología actual obviamente le ofrecía un gran mundo de entretenimiento como a cualquiera de nosotros hoy en día. Series, películas, videojuegos. Todo el conocimiento humano al alcance de su mano y gracias al teléfono celular. Sin embargo, esto ya no lo motivaba. Se sentía completamente deprimido, observando cómo su vida continuaba rumbo a ningún lado o peor aún, hacia un futuro que no le resultaba interesante. Una desmotivación total. El vacío de su pecho no se llenaba con absolutamente nada. Agarró el móvil y vio que tenía una larga lista de mensajes sin responder. Se metió en WhatsApp y habló con varios de sus amigos, aunque sus conversaciones eran tristes, repetitivas. Digamos que no lo llevaban a ninguna parte. También le habían escrito algunas chicas, con la intención de salir o juntarse un rato con él. Pero desde que Silvia decidió terminar con su relación, él no tenía ganas de conocer a nadie. Se sentía muy decepcionado. Abandonado como un bote a la deriva de una vida a la que no le encontraba ningún sentido. Cerró los ojos e intentó dormirse. Se relajó y poco a poco el cansancio fue ganándole al aburrimiento. Se despertó de pronto. Había pasado apenas más de una hora cuando decidió levantarse y comer algo. Mientras se dirigía a la cocina, su teléfono volvió a sonar, mona. Miró a la pantalla con fastidio. Ya estaba cansado de tanto mensaje sin ningún significado. Pero para su sorpresa esta vez leyó el nombre de Silvia. En ese instante el pulso se le aceleró. La sangre empezó a revolucionarse dentro de sus venas y sus pupilas aumentaron de tamaño, mientras el corazón se empeñaba en salirsele del pecho. No habían vuelto a hablar desde hacía ya casi un mes. Ella le había dicho que no quería seguir y que lo mejor era que se distanciaran. El mensaje que recibió ahora era breve pero directo. Me gustaría hablar con vos. Eso era lo que Silvia le decía en este mensaje. Carlos estaba tan descolocado como eufórico. Tal vez ella quería volver. A ver, ¿para qué iba a contactarlo de nuevo si no era por eso? Decidió contestarle. Pero no quería parecer desesperado. Viste que todos tenemos eso de... Obvio, para... O sea, no me voy a hacer el boludo, pero tampoco como un loco. Ya sí, cuando nos vemos pongo hora, lugar y todo. Más tranqui, ¿no? Exacto. Digamos que él tuvo ese mismo razonamiento en el momento. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, la saludó con respeto, con amabilidad. Cordial. Y le preguntó si le pasaba algo. Silvia le respondió que todo estaba bien, que no se preocupara, pero que prefería verlo personalmente porque tenía cosas importantes para contarle y no le gustaba hacerlo por WhatsApp. Algo que también nos sucede habitualmente. Completamente. Bueno, él se sonrió y disfrutó de este momento. Fue como ese instante de regocijarse en lo que estaba pasando. Por fin, ella también se había dado cuenta de que la vida sin él no tenía mucho sentido tampoco. Y de pronto todo empezaba a colorearse nuevamente para él. Tras varios mensajes más, quedaron para verse a las 8 de la noche en la cafetería a la que solían frecuentar. Él miró su reloj. Todavía le quedaban dos horas para prepararse, tiempo más que suficiente. Se afeitó, se bañó y se vistió con la ropa, obviamente, más elegante que tenía, porque quería estar lo más atractivo posible. A las 7 y media salió de su casa. En el auto tardaría unos 15 minutos hasta allá, pero quería ser puntual, no le gustaba la idea de hacerla esperar a Silvia. Y además ya habían estado demasiado tiempo sin verse como para andar, viste, demorándose más aún. Al llegar se sorprendió. ¿Qué pasó? Ella ya estaba ahí, esperándolo en el lugar. ¿Llegó primero? Así es. Ahí afuera estaba Silvia. Entonces el tipo estacionó y se acercó a saludarla. Ella lo besa en la boca y él se queda petrificado. No se imaginaba un recibimiento tan caluroso, pero le encantó, obviamente. Obvio, obvio. La idea con la que tanto venía fantaseando mientras se duchaba, por ejemplo, parecía de repente cobrar vida. Y un torrente de felicidad recorría todo su cuerpo, haciendo que todos sus sentidos explotaran. Era él, como quien diría. Silvia le sonrió y le dijo que prefería ir a otro lado, porque cuando estuvieran en el coche, ella le iba a ir indicando el camino. Se subieron al vehículo de Carlos y él empezó a manejar. Ella parecía contenta, aunque estaba callada. Sonreía, su pelo rubio brillaba como nunca y sus ojos azules lo miraban a él palpitantes. Era como si estuviesen cargados de esperanza. Al cabo de unas pocas cuadras, Silvia comienza a acariciarlo y Carlos la mira y le dice, te extrañaba. Ella seguía sonriendo. Se acercó un poco más y le besó el cuello. Él se mordió los labios, deseando que ese momento no se acabara nunca. Pero, como tipo responsable, le pidió que parara porque mientras manejaba podía ser peligroso. Bueno, Silvia accedió a esta petición, frenó y se distanció un poco. Carlos, a medida que avanzaba con el auto, empezaba a notarse intranquilo. Tenía la sensación de que su trayecto no estaba llevándolo a ninguna parte. Y las indicaciones de Silvia no parecían tener ningún sentido. Le preguntó si faltaba mucho para llegar y ella le clavó la mirada y le hizo una pregunta que lo desorientó por completo. ¿Le tenés miedo a la muerte? Ay, qué difícil momento, ¿no? Totalmente, mona. Porque venís con una súper expectativa, un regreso, un encuentro, un lugar más cálido y de repente no llegan a ningún lado. Y viene esa pregunta, pero terrible. Yo me imagino la situación como resuena esa pregunta y se apagan todas las luces y se detienen por un instante. Sí, terrible. La cuestión es que, bueno, él se voltea para mirarla. Después de escuchar esa pregunta, repito, ¿le tenés miedo a la muerte? Y él nota en ese momento, cuando la mira, que ella tenía dibujada sobre su rostro una sonrisa retorcida. En ese instante, Silvia agarró el volante y lo giró violentamente. El auto se salió por completo de la carretera, volcando y dando vueltas, una vuelta y otra vuelta y otra vuelta, hasta que finalmente terminó cayendo en un río que estaba oscurecido por la noche en ese momento y helado por el clima invernal que reinaba en la ciudad. O sea, Nico, que ella provoca este accidente tremendo. O sea, toma el volante y volantea como para provocarlo a propósito, ¿verdad? Intencionalmente, sí, 100%. Exacto. Y de manera absolutamente sorpresiva. Él todavía seguía con vida, Carlos, todavía respiraba después de esto. Tenía un gran golpe en la cabeza y no paraba de sangrar. La vista se le había nublado bastante, pero empezó a notar que ella tenía un aspecto atroz, repulsivo. Como que daba asco y tenía un olor a putrefacción que cubría todo el habitáculo del coche. Él intentó quitarse el cinturón de seguridad, pero Silvia lo abrazó y le impidió moverse. Su cuerpo estaba a medio descomponer. Le faltaban trozos de carne en los brazos y su expresión, según él decía, era fantasmagórica. Carlos gritaba con mucha fuerza, mona, pero veía cómo el auto se sumergía cada vez más. El agua se colaba irremediablemente por las ventanillas. Estaba totalmente desesperado. Intentaba zafarse del abrazo de Silvia, pero le era imposible. Ella tenía una fuerza sobrehumana. Se reía acarcajada Silvia. Mientras lo apretaba y le respiraba a escasos centímetros de la boca, expulsando ese hedor a muerte. Ese olor a lo que viene después. El agua finalmente cubrió por completo el auto y poco a poco Carlos fue quedándose sin aire. El oxígeno se acababa. No, no podía zafar, no podía zafar. No había manera. No había manera. Sus movimientos eran torpes. Apenas le quedaban energías. Y al cabo de solo unos pocos segundos más, su cuerpo finalmente terminó rindiéndose. Abocanadas comenzó a tragar líquido hasta que perdió el conocimiento para siempre. La conclusión de esta historia, Mona, y para la gente que está escuchándonos en la noche paranormal, es que la policía lógicamente llegó al lugar y sacó el coche del río unas horas después. Al revisar el celular de Carlos, los investigadores determinaron que él se había suicidado. Los últimos mensajes de su WhatsApp eran con sus amigos y no eran para nada felices. Pero además tenía una conversación con su ex novia en la que solamente escribía él. Resultaba evidente que había perdido completamente la cordura. Ya que a fin de cuentas estaba chateando con alguien que no respondía. Arreglando para reunirse. Esa misma tarde. Lo cierto es que nunca hubiera sido posible que Silvia le contestara porque ella se había muerto una semana antes. Quienes conocen cerca a Carlos o quienes conocen de cerca este caso aseguran que él nunca logró reponerse de esa pérdida. Ay, Nico, qué tremendo caso este que contás. Digo, hay dos vertientes de este caso. Una en la que decís vos, esto de volverse loco, de perder un gran amor. Perderlo físicamente y amorosamente, ¿no? Y el otro que ya ha pasado, que ya nos han contado en el programa, el hecho de que el espíritu, el alma, tal vez de esa persona que se fue antes, vino a buscarlo a Carlos. Tal vez el alma de Silvia vino a buscar el alma de Carlos para llegar a este encuentro final, pero encuentro trágico, este encuentro amoroso como uno pensó al principio, como nos va llevando todo este relato, ¿no es cierto? De solo escucharte se me puso la piel de gallina, porque yo creo en estas cosas y creo que hay gente que, como le pasó a Carlos, después habría que corroborar si esto efectivamente fue así como nos lo contaron, o si hay alguna arista que no conozcamos del caso. Las pericias hablan de un suicidio. Exacto. Por las pericias telefónicas, los mensajes, lo que quedó registrado, y como que él va hacia la muerte, él solo. Él solo. Qué locura, ¿no? Tal cual. Locura de amor, lo dejamos entre signos de pregunta. Me gustó, me gustó. Bueno, Nico, excelente, asombrosa historia como siempre, y te esperamos, como siempre, la próxima semana con más historias paranormales, por supuesto, como lo contás, con estos casos atrapantes que nos traes todas las semanas. Es un encanto tenerte en el programa La Noche Paranormal. Nico Krovnik, gracias por estar en La Noche Paranormal, en POP115, con muchas más historias. Hoy, No Estás Solo, La Noche Paranormal. Esta noche, escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en La Noche Paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en La POP115. Súper Noche Paranormal. Che, gracias a todos por la buena onda que me tiran. Salgo a la calle y me reconocen por La Noche Paranormal, ¿entendés lo que es eso? Más allá de intrusos, que obviamente también mucha gente me reconoce por eso, y por Canal 26, La Noche Paranormal ya es un clásico. Y son nueve años al aire. Nueve años en este horario y en esta casa, en La POP. Si bien no estuvimos los nueve años en POP, esto empezó acá, hace nueve años. ¡Qué locura! Mauro Campañero, ¿te acordás vos del primer día? ¿Te acordás de Mato Mil? ¡Qué barbaridad! ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, Héctor. Sí. Alejandro. Hola, Alejandro, querido, ¿de dónde? De Tandil. De Tandil, qué bueno, bueno, nos escuchás por la repetidora de POP. Sí, soy de Carlos Tejedor, pero de Tandil que te estoy hablando. Excelente. Bueno, me imagino el frío que hace, ¿no? Sí, sí, tal cual. Para estar con unos embutidos, me imagino. Sí, ¿qué? Historias tengo montones, pero tengo una para contarte un espectáculo. A ver. Es la Curva del Ahorcado. Me encanta, te escuchamos. Bueno, Carlos Tejedor queda entre Pehuajó y General Villegas. Es sobre la ruta 226. Te desvías por un camino que es para el campo. Sí. Y tendrás más o menos unos 22 kilómetros, 23 kilómetros. Y tenés una curva donde en su tiempo hubo una estancia muy, son estancias de esas estancias muy grandes, de muy habladas, que hoy en día están abandonadas. Y la Curva del Ahorcado es un empleado que lo echa el patrón y cuando se va se ahorca en la curva esa. Se ahorca porque lo echaron. Claro. Porque vio sin trabajo. Se queda sin trabajo, por ejemplo. Y vos sabes que yo todavía no lo he visto yo, pero bien allegados a mí me cuentan de que llegan a la curva a cierta hora, 3 de la mañana, porque no coincide con el horario de trabajo mío. Claro. Pero que llegan a la curva a las 3 de la mañana y eso y se aparece. Ven a una persona colgada. Lo ven al tipo ahorcado. Sí, una persona ahorcada. Y más de una vez asustaron. La gente del pueblo ya es como que está acostumbrada. Claro. Pero si hay una laguna, hay una laguna que es famosísima, que es la Laguna de las Fuentes, donde se murió el papá de, te lo hago reconocer mejor todavía, donde se murió el papá de Di Palma. Sí. De Corredor de Auto, el loco. Sí, 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 el loco. ¿De Juan José de Di Palma? Bueno. De ahí tendrá, es parte casi del campo de ellos. Del campo de la fuente, no del campo de ellos, sino del campo de que es Estancia de las Fuentes. Estancia de las Fuentes es grandísima. Y pasa eso, cada vez que pasan por ahí, yo he pasado 10 millones de veces. Vos no lo viste. Vos no lo viste. Pero he pasado de día, nunca pasé a las 3 de la mañana. Claro, ese es el horario del tema, che. Pero me lo cuentan todo y es muy, muy, muy pegado esto. Gracias por contarnos este relato. Te mando un gran abrazo y gracias por escucharnos también. Che, la verdad, muy contento, muy contento por la radio. Hace mucho que lo escucho. Muy agradecido porque vuelva. Te perdí un tiempo, te perdí un tiempo por internet, te perdí porque no estaba acá y no tenía internet. Claro. Pero te extrañaba. Bueno, gracias, gracias. Te extrañaba la radio. Gracias por estar ahí. Contale a todo el mundo que estamos en la popa a la noche, todos los días. ¿Te parece que no? Gracias, loco. Te mando un abrazo. Héctor, te mando un abrazo y escuchame. Pronta recuperación. Bueno, muchas gracias, che. Un abrazo grande. Por favor, por favor, te mando toda la salud. Gracias, loco, gracias. Ahí estábamos en Tandil en vivo. La verdad que me dieron ganas de un quesito, un salamín. Uriarte y Nicaragua, ¿eh? Avísenme, Iván y Lautaro, si llevan algo. No sean garcas, ¿eh? Uriarte y Nicaragua. Pueden traer lo que quieran. Estamos en vivo en pop hasta las 12 de la noche. Héctor, soy Facu de San Justo. Mi historia fue hace exactamente 12 años. Hoy tengo 25. Dormía en el mismo dormitorio con mi hermano. A las 5 de la mañana, me despiertan ruidos fuertes. Enciendo el velador, miro y no había nada. Apago la luz. Me acuesto. De repente, de nuevo, nuevos ruidos. Enciendo la luz y los cajones del placard y las puertas estaban abiertas. Dejé la luz encendida. Me tapé. Se vuelve a escuchar el sonido. Se cierran las puertas, los cajones. Logro ver un cajón cerrarse por sí solo. Me levanto, sacudo a mi hermano para que se despierta y nada. Escucho a mi papá. Bajo, le cuento. Y ya me quedé levantado. Mi mamá al mediodía fue al cementerio y había una cruz de mármol sobre la tumba de mi abuela. Y creemos que eso fue lo que sucedió esa madrugada. Que ella se vino a manifestar. Gracias por el programa. Gracias a vos por estar en vivo con nosotros. 11, 27, 84, 1, 0, 7, 3. ¿Cómo estamos? Acá de General Rodríguez. Saludos a todos los radios que están escuchando. Espectacular. Siempre te sigo. Yo soy de la familia. Lo paranormal que tengo para contarte es una historia que pasó hace muchos años. Con mi padre Rastro era correntino más. Y bueno, le gustaba jugar al truco y todas esas cosas. Todo lo que es timba. Él contaba porque él jugaba al truco y siempre ganaba. No había forma de que pierda. Y sabía las cartas que uno tenía. Yo siempre, desde chico, andaba con él. Y resulta que un día me dice, sí, contando, contando. Dice, no, yo le jugué al diablo las cartas y le gané. Y ahí me quedó para poder yo ganarle a cualquiera. Y tomarlo en ese entonces como un chiste, vamos a decir, nosotros, chicos, siendo chicos. Y me agarra y me dice, hijo, me dice, vamos al cementerio, me dice. O quédate retirado nomás, me dice. O si querés quédate al lado mío, me dice. Yo iría a jugar la carta con el diablo. Me decía. Bueno, lo acompaño. Nos sentamos en la cruz mayor y empiezo a tirar las cartas. Un calor del gran siete. Y empiezan las cartas a manifestarse solo, se da la vuelta solo. Él le jugaba un do y el contrario que le estaba jugando, supuestamente, le tiraba otra carta. Me acuerdo bien que sentía un chifrío en el, como que me siluaba finito en el oído, que me hacía doler la cabeza. Y como veía él que yo ya no aguantaba más, que era chico en ese entonces, tendría unos trece años, catorce. Se sigue jugando él, le dice, yo te voy a ganar, le dice. O sea, le hablaba a la persona, vamos a decir, no, a la cosa que no estaba presente, vamos a decir. Supuestamente, al diablo. Le juega, él dio las cartas, vamos a decir. Le tocaba el turno ya en la última carta. Le juega, supuestamente, el diablo se da vuelta a la carta. El A de basto. Como mi padrastro ya había hecho primera con un siete de espada, me acuerdo. El último le juega el A de espada y le ganó. Como ofrenda le dejó las cartas ahí. Y supuestamente después de eso se escuchaba un siluido. Yo sentía en el oído un siluido. Supuestamente le dijo que él iba a seguir jugando y iba a seguir porque no pierde la picardía que le entregó al jugar a él el don, el diablo, a él, vamos a decir, no. Bueno, pues nos retiramos. La cuestión es que no había nada, no había un cementerio. Después de eso, al otro día vuelvo yo a querer ver si las cartas están ahí. Y resulta que las cartas no estaban. Y el cementerio quedaba lejos, el campo, vamos a decir. El cementerio, el campo. ¿Quién podría ir a visitar a veces el día de los muertos, el día de los finados, como nosotros le decimos, se va a prender la vela, pero de vez en cuando. Calor, mucha calor. Paso por ahí y no estaban las cartas. Voy a mirar, nada. La cuestión es que él, donde jugaba, sabía las cartas que uno tenía. De a él o de a otra persona. Y con él ganamos mucho campeonato, el truco más fuerte. Prácticamente vivíamos casi de eso. Bueno, eso tengo para contarte en lo paranormal. Para la gente que cree o no cree, es real. Me pasó a mí. Fernando de General Rodríguez. Muy buena la radio. La noche de pop es paranormal. Y hablamos de demonios. Wow, ¿cuáles son los demonios de tu vida? Te preguntaría. Si es que los tuviste, si es que los tenés, si es los que estás atravesando. Nosotros vamos a hablar de los demonios, pero en la mitología japonesa. Está habitada por gran cantidad de demonios. Que protagonizan historias realmente increíbles. Y que en la actualidad, bajo la influencia sobre todo del anime o del manga. Y también, ¿por qué no? De los videojuegos. Acá enlazamos un poco el tema con la tecnología. Todo esto ha traspasado las fronteras de Japón. Pero el tiempo, les puedo decir que no pasa para estas historias. Porque hoy en día se siguen llevando a cabo rituales y festivales destinados a alejar a muchos de los demonios más terroríficos de todos. Como los amanuyacu. Demonios capaces de adivinar los deseos más oscuros del ser humano. Y usar esos mismos deseos en su contra. Hay otros demonios. Conocidos como duendecillos de agua de origen chino, llamados kappa. Están los jimenyu, unos árboles. Están los jimenyu, unos árboles cuyos frutos se asemejan a una cabeza humana. Esto impresiona realmente. Los yorogumo. Son arañas gigantes que pueden transformarse en una hermosa mujer. Y seducir a cualquier hombre. Los muona. Espíritus sin rostro que surgen del dolor de una madre al perder su hijo. Y también aparecen, entre todos estos demonios, los wams, seres incorpóreos que viven en casas antiguas y abandonadas. Otros de los demonios son los tengu. Entes malvados asociados con la guerra. Pero que en muchas leyendas son vistos como protectores que viven cerca de la montaña. Los noperabo, fantasmas sin rostros que caminan por las calles oscuras con la mirada fija en el suelo. La yamamba, una criatura con aspecto de anciana. Que a veces ayuda a quienes se pierden en los bosques a encontrar su camino a casa. Aunque otras veces se come a los humanos que encuentra. Y aparecen finalmente los Shinigami. Palabra que significa Dios de la muerte. Y estos demonios inducen al ser humano al deseo de acabar con su propia vida. Bueno, mucho más infernal que todo este Yomi no Kuni de la mitología sintoísta es el Jigoku. El inframundo del budismo japonés. Jigoku es un mundo terrorífico envuelto en llamas. Donde habitan malvados demonios y se impone a los pecadores castigos tremendos. Los infiernos budistas se representan a los Jigoku Soshi o pergamimos del infierno. Expuestos en el Museo Nacional de Tokio. El Museo Nacional de Nara. Y en la primera y segunda edición del llamado Pergamino del Infierno de la Familia Masuda. Todo este arte ha sido pintado en el siglo XII. ¿Qué se describe en ellos? A través de las imágenes como de la escritura. Hay desagradables situaciones que pueden sufrir los pecadores tras la muerte. En el caso de que no hayan llevado una vida correcta según los cánones budistas. Se cree que estos pergaminos fueron pintados a instancias del emperador Go Shirakua. Conocido por haber acumulado una vasta colección de manuscritos. Y atención con los demonios y la multitud de infiernos. El pergamino que se conserva en el Museo Nacional de Tokio consta de cuatro pinturas que muestran distintos infiernos. Mientras que el pergamino del Museo Nacional de Nara está ilustrado con siete pinturas que recrean múltiples infiernos. Con los nombres de lo más explícito y claro que hay. Atención con los nombres de los diferentes infiernos. Infierno de excremento. Infierno de medidas. Infierno del mortero de hierro. Infierno del gallo llameante. Infierno de la nube de arena negra. Infierno de pus y sangre. Y también aparece el infierno de zorros y lobos. El rollo de la familia Masuda consta también de siete pinturas que muestran a vernos terribles. Infierno del elefante llameante. Infierno de los sonidos chillones. Infierno de las llamas que disparan. Infierno del desollado. Infierno de las heces hirvientes. Infierno del desmembramiento. E infierno de la montaña de hierro. Atención porque hay investigadores que están detrás de todos estos manuscritos y pinturas. Algunos investigadores consideran que tanto el pergamino del Museo Nacional de Tokio. Como el Museo Nacional de Nara. Junto con otros textos como el pergamino de fantasmas hambrientos. Y el pergamino de enfermedades y deformidades. Forman parte del llamado Rokudoe o pintura de los seis reinos. Y que viene a simbolizar todo esto que te conté. Esta multitud de infiernos. Expresa la miseria del mundo terrenal. Todo esto detalla la miseria y las cosas espantosas en las que atravesamos en la tierra. El Shigoku gobierna un dios llamado Emao. Que es el encargado de juzgar a los muertos mediante un registro en el que se han anotado todos sus pecados. Él, Emao, vive en un castillo de plata y oro. Con las paredes recubiertas de joyas y perlas. Protegido por 18 generales y soldados. Además de demonios y hombres con cabeza de caballo. El pecador condenado permanecerá en una o varias de las 16 regiones de fuego o hielo. A las que Emao lo enviará hasta que vuelva a renacer. O hasta que sea salvado. Aquellos que están destinados a iluminarse pueden salvarse. Y por supuesto para ir cerrando no podemos dejar de recomendar el listado de leyendas urbanas de terror conocidas de Japón. Que son un montón. Y que tienen una estrecha relación con estos seres malvados. La terrorífica historia de la mujer de la boca cortada. ¿Qué pasó con ella? Ella fue mutilada por su marido y regresó en forma de espíritu maligno. Una historia muy particular. La leyenda Tequeteque. Una joven que quedó partida a la mitad tras caer a las vías del tren y que recibe su nombre del ruido que hace el arrastre. Acamanto. Un espíritu malvado. Que aparece mientras la gente se encuentra en el baño. Y de las que ya hemos hablado muchas veces en la noche paranormal. Un espíritu que fue encerrado en pequeñas estatuas para contenerlo. Pero logró escapar y aparece como una mujer alta. Con sombrero vestido y larga cabellera. Que la cubre completamente. Me gustaría saber tu opinión. En principio si crees en los demonios. Si tu vida ha sido atravesada por un infierno en algún momento. Que puede tener que ver con lo laboral, con lo amoroso, con lo personal. Hoy historias de infiernos y demonios. En la noche paranormal. Historias reales. Contadas en primera persona. La noche paranormal. Esta noche escuchas voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi. En la POP 101.5. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio. Y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Hola Héctor. Habla Luis de la Ferreres. Bueno, yo te quería contar. Hace mucho tiempo cuando yo era chico. Mi hermana tenía una amiga. Que le gustaba jugar el tiempo al juego de la copa. Una vez lo estaban haciendo. Mi hermana tenía una casilla. Pusimos las letras, todo. Y como faltaba uno, yo era chico, me metí yo el dedo. Y la copa se empezó a mover. Y de repente vino un viento, se abrió la puerta y volaron todas las letras. Y bueno, y la copa quedó ahí un cachito dando vueltas. Después cuando con otros amigos lo hicimos en la casa de un amigo mío. Y también nos pasó lo mismo. Estábamos jugando el cubo de la copa y se empezó a mover. Y nos levantamos todos. Soltamos el dedo de ahí y la copa empezó a dar vueltas sola ahí en la mesa. Quedó dando vueltas sola increíblemente. Un miedo terrible. Y agarramos, nos levantamos todos y salimos corriendo. Saltamos un paredoncito que tenía y salimos corriendo. Y la copa después quedó dando vueltas y se dio vueltas sola. No es un juego. Acá, desde que hacemos este programa, ya hace nueve años, lo dijimos cuatrocientas veces, que no existe tal juego de la copa. Que lo que se hace es un ritual de invocación. O sea, es grave. Puede traer consecuencias hasta psicológicas. Por eso no hay un juego de la copa. Es algo complicado. No hay que tomárselo como si no tuviera repercusión. Como si solo fuera algo inofensivo. Para hablar en vivo con nosotros, escribí la palabra vivo. Mandala al WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073. Primero agendate. El WhatsApp Paranormal, que no es el WhatsApp de la pop, es exclusivo del programa. 11 27 84 1073. Eso nos permite recibir audios y mensajes las 24 horas, sin invadir a la programación de la pop. 11 27 84 1073. Para los que llegan recién, nos mandan la palabra vivo. En un minuto, Iván Cano, Lautaro Villamor, en producción nos van a llamar. Salen al aire con nosotros. Si no te animás a hablar en vivo, pero igual querés contar tu historia, grabala en un audio de WhatsApp que puede durar dos minutos, tres minutos. Envíanos ese audio al 11 27 84 1073. Acordate que este programa lo estamos transmitiendo también por el canal de YouTube de la pop. Pop Radio 115. Pop Radio 115. Y que este programa y todos los programas de la noche paranormal, los colgamos en mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Héctor Locutor. Suscribite para escuchar los programas viejos. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo te llamás? Hola, sí, me llamo Nancy. Hola Nancy, bienvenida, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, esto me pasó a mí, estamos hace casi cuatro años atrás. ¿Puede ser? Sí, a ver. Es una experiencia de muerte a vida. A ver. Sí, mira, yo tuve una operación muy, muy urgente. Tenía un nemo peritoneo abdominal. Y este, como es que es aire en el abdomen. Sí. Bueno, ellos me operaron el miércoles, ¿no? Este, y bueno, yo apenas, bueno, yo soy cristiana, creyente, y yo me comendé en la mano de Dios. Ajá. Y bueno, cuando... La operación era grave, perdóname, la operación era de riesgo, vos tenías riesgo de vida, decís. Sí, sí, tenía mucho riesgo de vida. Yo tenía un 10% de vida, aún con la operación con éxito. La verdad, entonces, que es al revés la frase, ¿tenías riesgo de muerte? Sí. Ajá. Sí, sí, la verdad, perdón. Sí, 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 era un 90% negativo, que no iba a sobrevivir. Y, no sé, estoy hablando muy fuerte, ¿no? Me parece. No, tranquila, y entonces, ¿qué pasó? Relátanos. Bueno, sí, este, como es, y bueno, este, me dijo así, y agarro, el médico me dijo, y agarro, le digo, no, agarra, me dice, pero vamos a luchar por el 10%, me dice. A todo esto, este, bueno, me prepararon para el quirófano, todo, y yo apenas entré en el quirófano, sentí que algo iba a salir mal. Uy, Dios mío. Y yo sentí eso, digo, bueno, me mando igual, y igual yo me dejaba en las manos de Dios aún así. Este, bueno, empezaron, me pusieron la anestesia, todo. En un momento dado, en un momento dado, yo vi que me desperté, y cuando me despierto, trato de decirle al médico que me ahogo. Yo sentía que el aire mío llegaba hasta la tráquea y volvía. No llegaba, no llegaba a los pulmones. Este, a todo eso, yo intentaba, no me escuchaba. Entonces, él estaba, parecía como que estaba desesperado, porque con las dos manos hacía fuerza, con el oxígeno, la cámara de oxígeno, para que me entre con toda la fuerza el aire, el oxígeno. Y no, no había caso. Entonces, yo cierro los ojos y me veo, ¿no?, que estaban luchando conmigo, que me querían sobrevivir. Este, yo veía, yo me veía mi cuerpo que se estaba temblando. Y en un momento dado, yo sentía como que me estaban cortando con una sierra, y después había deducido de que era que me estaban haciendo electroshock. Claro, claro. Para revivirme. Pero, para, pero esto es muy fuerte lo que estás relatando. Vos en el medio de la operación estabas consciente, ¿no sabés? Si estabas consciente a nivel espiritual, digamos, vos podías, ¿te veías a vos misma en la mesa de operaciones? Sí, yo me veía casi a la altura del techo. Claro. Porque estaba el techo y en el medio estaba yo. Tu espíritu es un viaje astral, digamos, lo que fue en este caso involuntario, como le pasó a tanta gente que estaba sufriendo una operación. Sí, 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 sí. A todo esto, a mí me pasaba anterioridad que sin querer, queriendo, involuntariamente, yo tenía como dos o tres veces episodios de que tenía como viajes astrales. Sí. Sí, sí. Pero cuando, cuando, cuando salgo de mi, de mi cuerpo, no estoy en el quirófano, pero estaba todo limpio y en blanco y negro. Ay, Dios. Estaba todo limpio y en este comercio y a todo eso es como que trato de incorporarme, cuando me incorporo, digamos, ¿no? Ah, perdón, a todo esto, perdón, volviendo atrás, perdón, antes de despertarme. Sí. Cuando estoy, ¿cómo se llama? Como durmiendo, siento que mi cuerpo estaba luchado, como que yo quería levantarme, pero había algo que me jalaba para abajo. Y después sentía como que la parte, digamos, del pecho hacia la cabeza me querían jalar para abajo, pero la parte de la cintura hacia los pies me querían jalar para arriba. Era algo constante. Yo en lo espiritual me deduzco de que los demonios me querían llevar, pero también, digamos, que los ángeles me querían llevar. Era una lucha constante. Cuando vuelvo, obviamente estaba el quirófano así en blanco y negro, relimpio, agarro, miro para un costado y yo sabía que adentro de un quirófano no hay ningún ventanal. Es todo París y azulito. Bueno, al lado de la izquierda había un ventanal gigante, digamos, hermoso, grande, y del otro lado se veía pastos verdes y había como el árbol, el paraíso, que flameaba, como había una pequeña brisa y había como los rayos del sol, hermoso era el lugar. Y es más, cuando después giro, digamos, hacia frente mío, veo las puertas de Ibai Ben, bueno, no estaban ahí, estaban a un costado, pero yo las veía ahí y ahí se veía, ¿no? El pasillo largo y al final estaba la luz. ¡Qué bárbaro! Che, gracias por compartir tu historia. ¿Y cómo terminó? No, te digo, bueno, a todo esto, agarro, vuelvo, agarro, vuelvo y yo agarré, dije, no, pero yo dije así, yo fui comprada con la sangre de Cristo y en ese momento siento, me entrego y me caigo como si fuera en un abismo. Me entregué. Y al rato siento dos palmas en los hombros que me levantan para arriba, entonces como que me incorporo de vuelta, otra vez el médico lo veo que está luchando para resucitarme y no podía, entonces parece que decía, no doy más, como que otra vez se cansó de los brazos. Sí. Y un momento dado, la enfermera agarra y dice, este doctor, doctor, y agárra el embudo y está el monitoreo y yo ya escuchaba, pi, 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 listo, en tu bala. A mí me operaron el miércoles, yo el viernes amanecí y me habían contado que yo estuve entubada un día. Así que bueno. Qué bárbaro, qué experiencia. Gracias por compartirla con nosotros, te mando un beso. Gracias, igualmente. Gracias. Historias de viajes astrales, del alma fuera del cuerpo, el espíritu que sale del cuerpo físico. Ustedes saben porque acá escuchamos muchas historias. Siempre la referencia es a Víctor Suairo, que vivió su primera muerte clínica, y hasta Sergio Dennis, que se acuerdan que también tuvo un episodio, antes de morir lamentablemente en ese accidente hace un par de años, donde en el episodio que tuvo vio su propia muerte, muy similar a lo que contaba esta mujer recién. Historias paranormales, en vivo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Elena. Quiero contar mi historia. Mi historia me pasó cuando tenía 13 años. Mi abuela falleció el 29 de mayo. No sabemos por qué. Yo me mudé, mi abuela falleció. Quería contar que esa pasar una semana, yo me enteré que ella falleció, pero mi mamá me contó. Pasó unos días y esa noche estaba muy triste, llorando con los ojos hinchados, porque sentí que mi abuela falleció. Ahora la necesito mucho, ella. Ella me ayudaba mucho. Esa noche estaba acostada boca abajo y sentí una mano fría que me acarició en la espalda, pero yo cuando ella me acarició, yo no sentí miedo. Sentí como que ella se venía y como que yo no me despedí cuando yo me mudé. Y sentí que ella venía a despedirse y sentí como amor cuando sentí otra vez esos acaricios. Está muy buena la radio y gracias. Gracias a vos. En mi Instagram me llegan un montón de historias en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Me pueden seguir ahora en vivo. Me mandas un mensaje privado. Si querés la historia la escribís o la mandás en audio. Omar Ramírez. Héctor, te tiro una idea. ¿Por qué no hablan de la muerte de famosos y cantantes de cómo murieron? Imaginate contando la historia de los últimos días de Michael Jackson o la muerte de Freddie Mercury, narrado por tu voz. Bueno, me gusta. ¿Y por qué no enlazan con Mediums para hablar sobre estas muertes? Me gusta. Te vamos a tomar la idea, loco. Gracias por sugerir buenas ideas. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Bien, loco. Hola, Jonathan. Hola, Jonathan. ¿De dónde, che? De San Justo. San Justo. Bienvenido, Jonathan. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, ¿sabés qué? Esto me pasó hoy a la mañana en el colectivo, en la línea 166. Sí. Yendo a Floresta al trabajo. Justo le estaba contando a mi mujer. ¿Sabés qué? Se tocaron los timbres, dos veces el timbre solo. Ajá. Estábamos viajando y estaba lleno el colectivo y nadie tocó el timbre. Todos nos quedamos mirando. Escúchame, ¿a la altura de qué momento del recorrido, de qué tramo del recorrido? Justo pasando la cancha de Vélez. Justo. Pasando la cancha de Vélez se tocó solo el timbre del Gómez. Justo en ese lugar estábamos cruzando la cancha de Vélez, porque se veía el estadio, ¿viste? Sí. Y en ese momento creo que el Metrobús viene Deportivo Vélez y después viene Cortina. Ajá. Bueno, en Cortina y en la otra parada, primero se tocó el timbre, ¿viste cuando se queda trabado el timbre? Sí, sí, sí. Bueno, todos quedamos mirando, porque siempre los choferes se recalientan, que se te quedó trabado el dedo, no, nadie estaba tocando nada. Y después cuando pasamos encima del chofer, para en la parada y abre las puertas, porque encima el colectivo estaba lleno y todos nos quedamos mirando, ¿viste? Y después en la otra parada sucedió lo mismo. Y fuimos testigos todos, así que si hay alguien que está escuchando que viajó a esa hora, que llame, que yo no te estoy chagullando. No, olvidate, te lo creo. Gracias por compartirlo, che. Dale, Héctor. Un abrazo. Gracias por estar ahí con nosotros. Un abrazo también a los amigos de Helados Baronía. Somos apasionados por el helado. Priorizan los ingredientes naturales y la fruta fresca. 25 años fabricando helado artesanal. 44 53 12 10. Están en Avenida Juan Manuel de Rosas, 208 Lomas del Mirador. En Instagram, arroba helados baronía. Todos juntos, arroba helados baronía. Héctor, me llamo Liz. Soy de la Ferrere. Tengo 14 años. Hace unos años, en Año Nuevo, después del brindis, me agarró sueño, por lo cual le dije a mi mamá si podía irme a dormir. Cabe destacar que estaba en la casa de mi abuela. Entonces fui a la pieza de mi tío. Él tiene cosas satánicas, pero como tenía sueño, fui a acostarme igual. Unos minutos después de acostarme, sentí unas manos en mis pies como apretándolos. Y cada vez esas manos subían más. Hasta que cuando la sentí un poco más abajo de mi rodilla, me levanté rápido y me fui. Aunque luego no pude dormir, porque aún sentía esas manos en mis piernas. Gracias por escucharme. Hola Héctor, buenas noches. Me llamo Leandro. Trabajo en una fábrica de Lomas del Mirador en el turno noche. Tenemos un compañero que aparentemente le baja un espíritu. Una vez se puso a bailar en los pasillos y hablaba en portugués. Cuando salió del trance, dijo no recordar absolutamente nada. Héctor y Paranormales, soy Samantha de Martín Coronado. Mi historia pasó en mi casa. Siempre antes de las tres, tres y media golpean la puerta de entrada. Un día estábamos con una amiga, había otro chico, le contamos. Él no nos creyó. Le dijimos que fuéramos a casa a esperar que se hiciera la hora y escuche cuando golpean. Fuimos a mi casa, se hizo la hora y no pasó nada. Él dijo riéndose que era mentira. Terminó de decir eso. Golpearon tres veces la ventana y explotó un jarrón que luego supimos tenía las cenizas de una mujer. Esta historia es real. Hola Héctor, buenas noches. Te habla Alejandro de Ituzengo. A nosotros una vez en mi casa nos pasó que había ido con mi madre al médico y cuando volvimos encontramos sangre en el comedor. Al parecer al ratito llamó a mi hermano y nos comentó que él estaba limpiando su habitación y de repente algo le tiró el placar encima. Se le vino de la nada encima al placar y que lo pudo esquivar. La sangre dijo que no era de él y que no sabía de dónde había salido. Después de eso se hicieron muchas limpiezas en la casa. Nunca más volvimos a saber nada. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Buenas noches. Uy, por fin me puedo comunicar. Uy, lo lograste, loco. ¿Cómo te llamás? Ariel. Ariel, bienvenido. Te escuchamos. Escucho tu historia. A ver. Dale. Fue algo medio loco porque yo hace poco, bueno, este año, volví a pescar, bueno, volví a San Pedro a pescar donde siempre pescaba, en un club de pescadores. Y es algo raro porque, bueno, a ver, te explico, porque justo mi hijo volvió con mi hijo a pescar como siempre y me dice, ¿sabes que yo nunca te quise decir cuando entramos a bañarnos? Pues nosotros un año anterior nos fuimos también al mismo lugar. Me dice, yo vi una nena en el baño y no te quise decir nada. Y, viste, me digo, ¿qué pasó? Digo, no entendía nada. Tampoco entiende. Bueno, yo, el año anterior fuimos a pescar, yo firmé, cuando salimos, digamos, en un, era un camping, entramos y se movía una, esas hamacas, hamacas, ¿sí? Sí. Sí, y yo lo firmé, porque yo dije, para que me crean, porque era así, se movía esa sola hamaca y todas las otras estaban quietas. Es raro, ¿viste? Porque si fuera el viento se movería todo, se hubiera movido todo. Y yo la paraba con la mano y lo iba firmando con el celular, era increíble, y se movía. Y yo tampoco le quise mostrar el video a mi hijo para que no se asuste, yo decía, no le quise mostrar, y él tampoco me contó que había una chica así en el baño cuando entraron a bañarse. Entonces era algo, pero yo lo tengo el video y se lo pasé a mi hermano, mi mamá se reía, porque yo lo decía, viste, yo lo iba hablando y diciendo, mirá cómo se mueve la hamaca, es increíble, se movía sola, 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 sí, se columbiaba. Bueno, eso no pasó nada, bueno, ya pasó, y cuando yo me fui ese día, me vino a buscar un taxi, porque nosotros fuimos a pescar esa vez, no fuimos en autobús, fuimos a pescar así, en micro, y nos quedamos ahí, y el taxista me dijo, ahí mucho tiempo estuvo cerrado, me dice, ¿por qué? Le digo, no sabía yo, porque yo apenas que pagué. Y me dice, porque ahí había fallecido una chica, que salió en el diario y todo. Y ahí caí, viste, cuando yo me estaba volviendo para Buenos Aires, en San Pedro, muy lindo lugar, pero era increíble cómo se movía la hamaca y no había nada de viento, nada, y las otras estaban quietas y esa sola se movía. Y bueno, ahí ya me cerró este año, digamos, lo que pasó el anterior pasado. Era algo que yo digo, y el video, ahora lo voy a buscar y ver si lo puedo mandar a la radio. Así que, nada, viste, me quedé como viste. Gracias, loco. Gracias por compartirlo. Dale, dale. Después tengo más historias, pero bueno, para en otro... En otro episodio, loco, gracias, un abrazo. Dale, muy buena radio, espectacular. Contale a todo el mundo que de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás pop. Sí, 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 sí. Y te digo la verdad, a veces tengo que apagar porque... No, qué cabrón. Viste que a veces te soñás, viste, cosas que... Qué bárbaro, loco, bueno. Bueno, pero viste que te quedás pensando, viste, como en los relatos que hablas, y a la noche te agarra pesadillas. Te agarra cacón a la noche y no te podés dormir. No, 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 pero muy buena, muy buena. Sí, a los chicos les comento, viste. Hay gente que cree, no cree. Yo te digo la verdad, a mí me pasó muchas cosas, pero bueno, después en la próxima ojalá tenga otra oportunidad de poder hablar de nuevo. Así que muy buena radio, muy, muy, muy... Y estuve mirando la otra vez y escuchando, también puede ser, de los OVNIs, que hay en Montegrande. Sí, el evento en Montegrande. ¿Vos tuviste ahí alguna experiencia también? No, no, yo viví por ahí cerca y escuché ese tiempo, escuché, y sí, pero no le presté atención, ahora le presté más atención cuando estuvo hablando ahí en... Súctor, sí, mejor que el otro día. Bueno, loco, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, chau. Un abrazo, chau. Para hablar en vivo, escribí la palabra VIVO y mandala al WhatsApp Paranormal, 11-27-84-1073. O grabás un audio de dos o tres minutos relatando tu historia. 11-27-84-1073. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. La noche paranormal. En la pop. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosé. Seguimos en la noche paranormal con historias de Argentina y el mundo. Misterio en el espacio. Apareció un OVNI. Astrónomos miraban a través de un telescopio cuando de repente observaron un objeto volador no identificado y una extraña forma lumínica parecida, no vas a poder creer lo que te estoy contando, a la que utilizaban en las películas de Batman para llamar a las superhéroes. Increíble. La aparición de OVNIs, objetos extraños en el espacio terrestre desde hace varias décadas y cada vez es mucho más común, por eso hay más ufólogos investigando todo este tema. Son presencias reales que sorprenden. El hecho tuvo lugar hace unos días nada más en Estados Unidos, donde un grupo de científicos estaba trabajando, investigaba planetas, cuando aparece un supuesto OVNI que deja a todos perplejos. ¿Qué es esa extraña nave que aparece? Seres de otra galaxia se preguntan entre los investigadores. El video capta una gran luz blanca redonda que va y viene todo el tiempo. Pero lo más llamativo, lo que aparece en el centro de la escena, que es una especie de forma de V, de V corta de color rojo, que se mantiene de forma estática sobre el cielo oscuro. El objeto tiene en su parte inferior una punta de insección, como si tuvieran que encastrar a esa parte a otra más grande, situación que nunca se había observado antes, ¿no? Y que han sido captadas por el aparato. Tras la visualización del objeto, los astrónomos que observaron el cielo en busca de estrellas, se dieron cuenta de que había otro objeto que llamaba la atención, del cual todavía no pudieron explicar de qué se trata. Pero aparece un objeto no identificado y aparece en el centro una especie de señal debe que hace entre luces como si fuera la vati señal increíble, pero real, diría Héctor. Bonus track, paranormal. Paranormal. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Hola, buenas noches. Yo soy Antonella. Les voy a contar lo que les pasó a mi hermana y a mi mamá. Estaban solas en la casa, encerradas en la pieza, y de repente se escuchó tres golpes en la puerta. Se miraron entre ellas, sorprendidas, y más mi mamá pensando que fue ella la que golpeó, pero no. Después mi mamá se levanta y abre la puerta y no había nadie porque estaban solas. Dentro de todo, bueno, mi mamá no tiene miedo, pero le han pasado cosas medias paranormales. Esa es una de las tantas, porque a mi mamá sí le pasaron más cosas, pero bueno, espero que le sirva. Y bueno, un beso grande. Gracias. Gracias a vos. Descomprimimos con una canción. Y se viene la historia central estreno. Quédense con nosotros. Vamos hasta las 12 de la noche. Hermética fue una banda argentina de metal. Fundada en 1988 por Ricardo Iorio tras la disolución de B8. Considerada como una de las bandas más notorias del género en Hispanoamérica. Y a su vez, como la banda insignia y fundamental del heavy metal argentino. Del camionero. Dedicada a todos los amigos y amigas camioneros y camioneros de la Argentina. Hermética. En la noche paranormal. Héctor Rossi. En la Pop 101.5. Bueno, llegó el momento. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. En este super lunes. Frío lunes. 6 de junio de 2022. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Te invito a escribir en Twitter con el hashtag. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Te invito también a reportarte en el Instagram de la pop. Arroba Pop Radio 101.5. Arroba Pop Radio 101.5. Si me querés seguir a mí, arroba Héctor Locutor OK. En Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Acordate que podés escuchar la pop las 24 horas en nuestro canal de YouTube. Pop Radio 101.5. Pop Radio 101.5. Y si querés volver a escuchar este programa y todos los programas de La Noche Paranormal, mi canal de YouTube Héctor Locutor. Suscribite gratis a mi canal de YouTube Héctor Locutor y haces Maratón de La Noche Paranormal. Suban el volumen. Esta es la historia real de expiación de los pecados en primera persona. Soy ex sacerdote. Nací y ejercí mi vocación en la provincia de Córdoba. Lo que ahora voy a contar es la razón por la que dejé los hábitos. No quiero dar mi nombre porque mi familia no sabe nada de esto. Yo a ellos les dije que me había enamorado y por eso colgué la sotana, pero es verdad cuando digo que la mentira no fue el peor de mis pecados. Pasó hace muchos años. Llevaba yo ejerciendo ya casi dos décadas de fervorosa labor sacerdotal. No me quiero hacer el agrandado ni nada por el estilo, pero en el pueblo yo era famoso por mis confesiones. A veces los que venían del otro lado pensaban que había un famoso en la iglesia debido a la cola que podía llegar hasta la vereda. Es que siempre tuve el don de hablar con la gente. Creo yo que un sacerdote no debe ser un inquisidor. No importaba lo que me contasen. Yo siempre tenía un consejo que darles. Una tarde, yo había terminado una reunión dentro de la iglesia. Estaba acomodando todo para cerrar el templo. Cuando volví a deserrar con llave la sacristía, vi que había un tipo sentado en los bancos de atrás. De entrada me di cuenta que no lo conocía del pueblo. Tenía una camisa blanca, pelo gris y bigotes. Me acerqué a esa persona. Tenía aspecto triste y el semblante de una persona de más de 70 años. Le pregunté si quería una confesión. Haciendo un gesto con la cabeza me indicó que sí. Le señalé el camino al confesionario. Entramos. Varios segundos aquel hombre se mantuvo en silencio. Respiraba agitadamente. Rompí el hielo preguntándole si era del pueblo. Me sorprendió enterarme que era de una zona que estaba a por lo menos tres horas de distancia. Peor aún, el tipo había venido caminando. Esto fue lo que me dijo. Padre, perdóneme. Yo hace mucho hice algo malo. Ahora me mandaron a que le entregue a usted un mensaje. Yo no quería hacerlo, pero cuando menos me di cuenta, ya estaba caminando por la ruta. Yo quise sacarle más información, pero este sujeto no paró de hablar. Esto es una manera de pagar parte de mi deuda. Ahora, decirle a usted que deje de usar su don. Él dice que le cuesta mucho sembrar el pecado para que usted ande sacándolo del alma. Yo estaba mudo. El tipo comenzó a llorar. Abrió la puerta del confesionario y se fue corriendo. Yo salí tras él. Llegué hasta la calle en el momento exacto para ver cómo el tipo totalmente fuera de sí. Cruzaba la calle sin mirar. Una camioneta lo levantó como a un muñeco de trapo. Murió en el acto. A veces quiero creer que todo lo que vino después es una pesadilla, pero no lo fue. Al principio no tuve miedo. Seguí realizando mis confesiones como siempre, pero el diablo comenzó a provocarme. Primero comencé a ver cosas durante la misa. Un domingo por la mañana, estaba en pleno acto de consagración de la Eucaristía. Bien al fondo, estaba sentada una señora con un bebé en brazos. La señora tenía ropas muy antiguas. La criatura comenzó a moverse como si fuese a despertar. Con horror vi como la criatura giraba su cabeza en 180 grados y sonreía diabólicamente. Me concentré en la hostia. Cuando volví a mirar, ya no estaban. Esto que sigue puede parecer gracioso, pero para mí no lo fue. Nuevamente yo estaba en la consagración cuando vi algo. Parada, cerca de uno de los ventanales a la izquierda, vi a una santa, pero no era una estatua. Se movía. Me sonrió sacando la lengua. Corrió su túnica. Y enseñó su gusto. En esas y otras ocasiones yo me mantuve firme, pero el diablo juega sucio. Una noche volvía de una reunión. Estaba a pocas cuadras de mi casa cuando escuché ladridos. Tres perros negros comenzaron a perseguirme. Tenían una velocidad sobrenatural. Pude sentir el aliento apodrido de sus fauces. Corrí, llegué a casa y cerré la puerta. Los canes diabólicos arañaban mi puerta y ladraban furiosos. Me puse de rodillas y comencé a rezar hasta que se fueron. La noche siguiente, fui por la misma ruta y de lejos volví a ver a los perros. Estaban parados esperándome. Creo que el error que terminé pagando fue por tener miedo. No confié en Dios. Fui por otro camino, uno que la gente de noche no frecuenta. Pero yo conocí a todos en el barrio. No creí que fuese a pasarme nada. Al rato escuché pasos detrás de mí. Giré la cabeza. Tres chicos con capucha me seguían acelerando el paso. Pronto me rodearon. Eran niños, pero con semblantes repulsivamente diabólicos. Caras arrugadas como de anciano y dientes torcidos. Uno de ellos me acercó un cuchillo a la panza y habló. Fue advertido usted, padrecito querido. Ahora es momento de pagar las consecuencias. Yo estaba pensando cómo patear el cuchillo y huir de la escena. No vi que otro de aquellos engendros se había agachado cerca de mi mano. Hasta que fue demasiado tarde. Sentí dientes afilados clavarse en mi muñeca. Grité y me hice a un lado. Los niños diabólicos se fueron corriendo entre risotadas. Al día siguiente tuve que decir en la iglesia que el vendaje de mi mano era por haberme quemado con agua caliente. Los días pasaron. Seguí realizando mis confesiones. Pensé que todo iba a llegar hasta ese punto, pero faltaba lo peor. Una tarde un hombre vino a confesarme que tenía el mal comportamiento de ir con trabajadoras sexuales. Era un hombre de familia. Me contó que se iba lejos. Se disfrazaba para no ser reconocido. Yo le hice la confesión. Un rato más tarde me fui a mi casa. Me sentía realmente agotado. Al llegar a mi cama me quedé profundamente dormido. Terminé despertando en un lugar que no conocía. No entendía qué estaba pasando. Un tipo de aspecto desarreglado vino y me dijo, Galán, no te hagas la bella durmiente. Si querés más se paga o te vas. Yo que no entendía nada le hice caso. Le pregunté cómo salir. Me lo indicó. Aquel negocio clandestino no tenía carteles. Pero luego de observar un poco más, no fue difícil imaginarme dónde había estado. Era una casa que funcionaba como prostíbulo. Al llegar a la mía me di cuenta que me había encimado ropas. Una campera, lentes y una gorra. Me sentía profano. Me di una ducha caliente. Lloré y recé toda la noche. Lo que había pasado no era bueno. Debía rendir cuentas a Dios. Pero quise darme tiempo para pensar cómo proceder. Dije en la iglesia que estaba enfermo. Y me iba a tomar dos semanas. Cuando dije que mis confesiones eran famosas no mentía. La gente comenzó a venir a mi casa. Me preguntaban cómo estaba. Deseaban ser escuchados. Yo no me negué. Y ese fue mi peor error. Muy tarde me di cuenta. Que desde esa herida maldita en mi mano, yo había comenzado a absorber los pecados. Yo no podía controlar mis actos. Una señora me confesó que robó. A las pocas horas, no sé cómo, llegaron las limonas de la iglesia a mi casa. Otro me confesó que siendo parte de un culto, había profanado imágenes. No sé quién me confesó asesinato. No lo recuerdo, no lo recuerdo sinceramente. Me di cuenta que le faltaba una mano. No dejé ir sin preguntarle nada. Puede que el mismo se haya cortado aquella mano con la herida diabólica que maldijo su alma. Quizás sea la historia de un loco más, o puede que haya sido el mismo demonio que se me presentó para darme dudas sobre mi señor. Pero si esto llegase a ser cierto, este pobre hombre cayó ante la tentación maligna. Fue castigado por Dios. No soportó el peso de cargar con la cruz, ni con la expiación de los pecados. ¡Esta historia es real! La vida al aire La noche paranormal Escuchar para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Llegar a las 12 Héctor Cómo me hiciste cagar con la llorona Su puta madre Bueno loco, bueno, bueno, bueno Héctor, buenas noches Acá estoy hasta el final, como siempre Adiós, de la recolección de residuos Buenas noches Vamos loco Arriba, querido Estamos todos de acuerdo acá que Hoy van a pasar repetición acá en la Pop A las 2 de la mañana Bueno Seguimos laburando y no tenemos como escuchar con YouTube Por favor, creo que hay mucha gente que piensa lo mismo que yo Ya se llenaron de guita con YouTube Dejen de coger y pasen Hola Beto Hoy Héctor de acá de Solencia y Varela Estamos acá sin luz No A vela A pura vela, loco La radio está muy buena Mandarles saludos a Almita Saludos, Almita Hola Héctor, te sigo en 2015 Aquí en la notebook Dale guacho Hola Héctor, ¿cómo estás? Acá Charlie, siempre presente Hola Charlie Esperando que cuente mi historia de la campera roja Y quiero participar también por la notebook para mi mujer Bien loco Puede haber tenido un accidente muy feo Está retomando a los estudios y la necesita Te mando un gran abrazo Bueno, mandale un beso, mandale un beso, eh ¿Quién llegó a las 12 de la noche con nosotros en este super lunes 6 de junio? 11, 27, 84, 1073 Mandame un audio por WhatsApp o un video Héctor, yo llegué a las 12 de la noche con vos Hola Héctor, dejó un par de horas más al programa ¿Cómo querés? Por lo menos que esté grabado, no importa Para normal Antes cuando estaba de madrugada, estarán a las 4 de la mañana, 5 Eso, también lo escuchábamos Muy buen programa La verdad te felicito Sos un capo Soy Gustavo de ti Vamos, loco De mi cero Desde siempre te escucho Acordate que, gracias Gustavo, querido Acordate que te van a llamar de IVOP en estos días Seguro te mandan la encuesta por mail Tenés que responder que sí Que escuchás Radio de Noche Que de lunes a viernes de 20 a 24 Vos escuchás la POP 101.5 Hola Héctor Bueno, no tengo ninguna historia para contar Así que me quiero ganar el premio A ver cuándo sorteás la Notebook Estos días Pero bueno, tengo muchas historias para seguir escuchándolos a ustedes Un beso, Marga Un beso, Marga Que Dios te ayude Hola, buenas noches Héctor Mi nombre es Alejandra Soy de González Catar Partido de la Matanza Hola Alejandra Quiero contarte que descubrí la radio una noche Con el auto Que bueno Estaban contando una historia que me atrapó Así que de ese día lo sigo Me bajé la POP en el celular Excelente Y bueno, acá te escuchamos todas las noches en familia Ahora estamos por cenar y estamos todos escuchando la radio Y después debatimos Quedamos hablando Ey, me encanta Está muy buena Está muy buena la radio porque nos une como familia Y te escuchamos atentamente Me encantó Muy buena la radio Chau, qué buena onda Se pasaron, me encantó Héctor, Rossi Héctor, Rossi Aguante, aguante Aguante, entre la noche paranormal Chico, nos vemos Gracias por todo Gracias Mauro Campagnolo En la puesta al aire de POP Radio Nos vemos mañana, guachó Chau Iván Cano Chau Lautaro Villamor Chau Romina Carvalho Chau Rodrigo Blanco Editor Chau Alejandro Pérez Chau Iván Cano